La gente que tiene alta dopamina suele ser eso, los más emprendedores, los que más ambición tienen. El mundo se mueve siguiendo a la gente que tiene más dopamina. Yo diría que son los líderes. El cuñadismo es algo intrínseco al ser humano. Es quien más sabe de algo, es quien más dudas tiene. La manipulación de la mente de los demás. La introducción de recuerdos falsos es algo que se estudia experimentalmente. Nuestra inteligencia está al servicio de las emociones humanas. Está la ciencia y la educación muy contaminadas por la política hoy por hoy. Son los políticos los que hacen los sistemas educativos, los que dicen qué, cómo y cuándo hay que aprender. La inteligencia emocional parece que se entiende mejor, no como una inteligencia, sino como rasgos de personalidad. Tienen más que ver con la personalidad que con la capacidad intelectual. Todos en el fondo somos susceptibles de ser adictos. La culpa y la vergüenza son mecanismos muy útiles para vivir en sociedad. Que ojalá lo tuviera todo el mundo. Hay gente que no tiene ni culpa ni vergüenza. Don Manuel, ¿cómo está usted? Don Alex, pues estoy estupendamente aquí, muy bien. Con un amigo de hace mucho tiempo, de hace años. Y que además es una persona muy afable y que hace buenas preguntas. Y aquí estoy encantado. Me has llamado para venir, pues aquí estoy. Desde las charlas que más me fascinaron, la que grabé contigo, en aquel entonces iba yo con mi mochila, mi grabadora y mis dos micrófonos, debemos de estar hablando. Nos encontramos tú y yo por primera vez quizá 2018, a lo mejor 2017 mismo. 2017 echaría yo, pero bueno. 2017 en la facultad. Mi memoria es muy mala, pero sí, podría ser 2018, 2017 seguro. Y fue una conversación súper agradable. Nos tiramos ahí un rato de charla buena. Sí, además no recuerdo si fue en el despacho, si no tuvimos que irnos al pasillo porque había un compañero en el despacho o algo de eso. ¿No te suena a eso? Yo creo que fue en el despacho. Fue en el despacho. En una mesa redonda que hay en tu despacho. Es que en la universidad tenemos la mala costumbre de compartir los despachos. Somos dos, de hecho somos tres personas en el mismo despacho y ahí estamos. Entonces cuando uno hace revisión de exámenes, los demás o se salen o se esperan o en fin. O cuando tiene una entrevista así como la tuya, pues yo no sé, me suena que nos salimos, pero a lo mejor no lo sé. Da igual, salió. Confío más en mi memoria que en la tuya. Que la mía, sí. Por cierto, es un tema que trataré contigo también, el de la memoria. Y te decía que después de grabar contigo, en dos ocasiones me encontré con Arsuaga, con quien tú has hecho también investigaciones. Y de hecho trabajamos en el mismo centro. Él es el director del centro mixto UCMISC3, Instituto de Solucía de los Terceros, de Evolución y Complementamiento Humanos. Y él es el que dirige el centro y ahí estoy yo. De ahí vengo, de hecho, ahora mismo. Acabas de publicar, bueno, no sé si acabas de publicarlo. Sí, sí, hace dos meses, hace tres meses. ¿De qué nos sirve ser tan listos? Correcto. ¿Por qué has sentido, ha habido un detonante para que tú decidieses escribir sobre ese tema en concreto? Aunque es un momento idóneo, desde luego, para plantearse esa pregunta. Sí, bueno, a ver, confluyen muchas cosas. Desde luego, yo creo que una muy importante fue todo lo que pasó durante la pandemia. No me refiero a lo que hizo el virus, ni a los muertos que ocasionó, ni a la lucha contra una epidemia vírica por parte de la humanidad que lo consiguió. Yo creo que ahí sí, ese podía ser un buen hito que me hizo plantearme muchas cosas, pero sobre todo también las reacciones que tuvo mucha gente. Todo tipo de gente y todo tipo de reacciones. Crédulos, incrédulos, negacionistas, afirmacionistas, desde el punto de vista social. Me acuerdo además las imágenes. Todo esto me impresionó mucho. Como persona que lleva más de 30 años dedicado al estudio del comportamiento humano, hubo muchísimas cosas que me llaman mucho la atención. El hecho, por ejemplo, nunca se me olvidará la imagen, cuando nos confinaron a todos y de ver a lo mejor a alguien que estaba paseándose y no debía. Y entonces ir la policía a detenerle y tal. Y desde las ventanas la gente diciendo, deténganle a ese que está haciendo algo que no debe. O sea, una cosa como insultándole y demás. Insultándole desde la ventana. Hay que ver cómo nos ponemos del lado de la ley. Y luego hay otra gente que está completamente en contra. O sea, toda esta crispación, todos estos enfrentamientos, estos fenómenos me llevaron un poco a esquivir esto. Y sobre todo también, yo creo, ya te digo, confluyendo la cantidad de años que llevo estudiando el comportamiento humano, cómo podíamos hacerlo mejor. Cómo podríamos haberlo hecho mejor. Y un poco es lo que yo planteo en el libro. No con este objetivo, así dicho tan explícitamente, pero sí se da un repaso a todo nuestro comportamiento, a toda nuestra inteligencia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta dónde llega, que es mucho. Pero también dónde están sus fallos. Y un poco la idea de, jolines, revisemos al ser humano, démosle un reseteo. Y con todo lo que sabemos, hagamos las cosas mejor. Lo podemos hacer mejor. Lo hicimos muy bien, pero aún podíamos hacerlo mejor. Como estudioso del ser humano y su comportamiento que eres, ¿qué fue lo que más te impresionó de lo que descubriste en pandemia? ¿De cómo reaccionamos, cómo actuamos? Yo creo que fueron muchas cosas. Yo creo que una que me impresionó mucho fue la capacidad de reacción ante la nueva situación. Es decir, es verdad que pasamos por varias fases, pero todas ellas muy rápidas. Es decir, la primera de incredulidad. Esto no puede ser. Mañana nos van a encerrar, ya le van avisando. Luego nos encierran. Bueno, pues aquí estamos. Y luego muchos, tuvimos la suerte, pero bastante gente afortunadamente, de poder seguir con los trabajos desde nuestra casa. Eso a mí me pareció algo milagroso, ¿no? Es decir, yo, igual que mucha gente, no habíamos tenido nunca la oportunidad de hacer... Bueno, a ver, yo usaba plataformas o programas como el Skype, por ejemplo, que tenía sus limitaciones o las tiene. No lo conozco muy bien, ¿no? Pero sí que para grabar el vídeo, luego ponerlo en el campus virtual de cara a los alumnos, o poder tener conferencias o clases públicas con bastantes estudiantes simultáneamente que te puedan preguntar y tal, de todo eso no tenía ni idea. Yo tardé un tiempo en encontrar un programa que me satisfaciera, ¿no? Que cumpliera mis expectativas y al final lo encontré. Y bueno, nos adaptamos rápidamente a esto, yo y los alumnos. Y bueno, desde casa ahí lo hacíamos todo como podíamos. Y ya te digo, lo que más me ha sorprendido es esta capacidad de adaptación a la nueva situación era esta. Y al final esa era la situación normal. Hasta que, bueno, volvió a cambiar otra vez. Pero durante un tiempo eso fue la normalidad. Esa normalidad fue lo normal. Entonces, qué bien nos adaptamos, ¿no? Y no te preocupó cuando, por un lado, veías las potencialidades que estabas descubriendo en esa nueva situación, como por ejemplo dar un curso a un número X de alumnos desde la comodidad de tu hogar, ¿no te planteabas también qué consecuencias puede tener esto de ahora en adelante? Yo estoy descubriendo esto y un montón de gente lo está descubriendo también. Que puede hacer su trabajo desde casa. Sí, ¿no? Claro. Da gusto. Sí, a veces da gusto y a veces no. Porque también es verdad que somos seres muy sociales y necesitamos el contacto social, la presencia no telemática de otras personas. De hecho, yo esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia. Los científicos nos reunimos con otros científicos, y es lo bueno de la ciencia. Y desde hace tiempo existe el correo electrónico, existía el Skype, que lo hemos usado circunstancialmente. Pero nunca es igual a lo que llegas cuando te juntas de verdad con la gente. Siempre hay algo más ahí que captas, que ellos captan de ti, y que la conversación, el diálogo es distinta. Entonces, pues eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Por mucho que avance la situación, por muchas herramientas que tengamos para hacer las cosas a distancia, es importante tener en cuenta que el ser humano es social y necesita de este contacto, de este calor social, ¿no? Entonces, nada lo suple. Entonces, aunque existan los correos electrónicos en Skype, en ciencia ya lo hacíamos. Fíjate, las discusiones científicas. Hasta que no te reunías físicamente en una mesa con otros científicos, no llegábamos a conclusiones sólidas. Y nos dábamos el viaje que había que hacerse. Yo me he reunido mucha gente con un equipo que trabaja en Berlín, en la Universidad Humboldt, pues hacíamos nuestros viajes de aeropuerto, tres horas, pasar allí las noches, a veces en invierno, en diciembre, con una capa de nieve impresionante. Hacíamos ese esfuerzo y nos resultaba agradable porque era muy satisfactorio llegar a conclusiones más sólidas de lo que podíamos llegar por una comunicación telemática. Y yo creo que eso ha quedado claro incluso después de la pandemia. En cuanto que hemos podido, estábamos deseando salir. Precisamente en el libro cuentas que es más fácil aprender y memorizar para el ser humano estando con otros seres humanos. Pero no como podría pensar la gente porque estando con otros seres humanos hablas. No, la simple presencia de otra persona te permite memorizar y aprender y discurrir mejor. Sí, sí, sí. Bueno, es que es muy curioso porque esto ocurre incluso en monos. O sea, de hecho, nosotros hemos hecho experimentos en este sentido porque nos inspiraron algunos que hemos visto hacer en monos, en macacos, donde tú tienes a un macaco, y esto ocurre con personas también, lo que pasa es que no se ha pinchado la neurona como se ha hecho con ellos, ¿no? Tú tienes al macaco haciendo una tarea de memoria visual, ¿no? Este cuadrado aparece con una estrella, pues este sí, este no y tal. Y hace la misma tarea en presencia de otro macaco. Así como estás tú, imagínate que ahora somos nosotros los dos macacos. Bueno, pues las neuronas del mismo macaco no son las mismas las que se activan haciendo la misma tarea. Hay un cambio, hay otras neuronas implicadas. Todo esto lleva a lo que llaman el efecto de la mera presencia, que hace, de la mera presencia, ya digo que telemáticamente esto puede ocurrir, es decir, el hecho de saber que alguien te está observando, que alguien está pendiente de lo que estás haciendo, puede influir en tu rendimiento, en tu resultado, pero si está físicamente, el efecto es mucho mayor. Y este efecto suele ser el de potenciar la eficacia del rendimiento en las tareas. Las haces mejor. Las haces por muchas razones, aunque no está muy claro muy bien por qué, pero entre otras porque es importante para los seres humanos tener una buena autoestima, ser bien considerado. Autoestima es considerado por uno mismo, pero uno mismo no se puede considerar bien si no es considerado bien por otros. Entonces, si hay alguien delante que tú estás haciendo una tarea de lo que sea, la vas a hacer mejor simplemente porque vas a demostrar que eres mejor. Ahora, si no importa el resultado, a nadie le va a importar, no hay nadie cerca, pues hazlo como quieras. Pero pones un poquito más de empeño en cuanto a que hay alguien cerca. Y es verdad, es el efecto de la mera presencia, es que mejoramos mucho en nuestras tareas. Pero incluso con los macacos, es decir, incluso con los macacos. Incluso los macacos se preocupan de quedar bien con el que tienen enfrente. Fíjate, porque eso es importante, tú lo has dicho, se preocupan, da la sensación, que es lo que nos pasa a los seres humanos, de que todo lo que hacemos lo hacemos conscientemente pensando, ah, como está este tío aquí al lado, pues lo voy a hacer mejor para demostrarle que soy un tío guay. Los macacos no dicen ni hacen eso, pero es que nosotros tampoco. En realidad, simplemente hay alguien al lado y yo me pongo a hacer las cosas y sin hablarme a mí mismo, sin decirme por qué, lo voy a hacer mejor. Simplemente esto es instintivo, es tu propio sistema inconsciente, te lleva a hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque vas a quedar mejor, pero tú no lo verbalizas, ni lo escenalizas, ni a lo mejor eres consciente de que estás haciendo lo mejor en compañía que en soledad. Pero fíjate, eso luego tiene otra cara y con esto se sentirán identificados muchos de los oyentes y de los espectadores que nos estén viendo ahora y es que en otras ocasiones el hecho de que haya alguien presente te lleva a hacer las cosas peor. Porque te pones, porque precisamente por lo mismo. El efecto de la mera presencia es ambivalente, es cierto. Eso es. Ya, bueno, claro, a ver, hay que dar estos matices. En el libro aparecen estos matices. Efectivamente, cuando la tarea es sencilla, no necesariamente tirada de fácil, sino que se puede hacer con facilidad, con cierta facilidad, tendemos a hacer lo mejor. Cuanto que hay cierta dificultad, y esto es, claro, es que no se sabe muy bien por qué ocurre el efecto mera presencia. Si es por quedar bien socialmente, que parece que es un factor, pero también porque te sube lo que llaman el arausal, en psicología, la excitación. Y al estar más excitado, más, pues sí, con mayor excitación cerebral, Más estimulado. Más estimulado. Muy bien, muy bien dicho. Tú haces las cosas mejor, pero es verdad, y esto es algo que se sabe de hace muchísimos años, que cuando estás muy excitado, cuando ya te pasas de lo óptimo, empiezas a rendir menos. Entonces, ahí puede venir. Y de hecho, si la tarea es difícil, también incluso te puedes poner más nervioso, más excitado, más estimulado, estimulado por el hecho de que, guau, como era difícil, voy a quedar mal. Entonces, tú solo te pones nervioso, y si voy a quedar mal, si lo haces solo, quedar mal no es importante, porque quedas mal contigo mismo, lo ignoras y punto. Pero quedar mal delante de alguien, pues es peor. Entonces, es un pez que se muerde la cola, te pone más nervioso y lo haces peor. Es interesante, esto yo creo que es más propio de los seres humanos, que en ciertas ocasiones, ante la posibilidad de hacer algo mal, entramos en ese estado de nervios que resolvemos diciendo algo que no tiene sentido, o haciendo algo que no tiene sentido. Es decir, cuando te pones nervioso y dices una estupidez, que luego tú piensas, ¿cómo he podido...? Como que sientes que es mejor rellenar el silencio con una estupidez que asumir tu ignorancia o tu desconocimiento. Sí, bueno, a veces no nos damos cuenta o si nos damos cuenta lo olvidamos enseguida, que hemos dicho una tontería, ¿no? Sí, a ver, los seres humanos siempre, de siempre tenemos que decir algo o de todo tenemos que saber algo. Está en nuestro ADN, nuestro cerebro, está hecho para hablar, para relacionarse, para entender las cosas que ocurren a nuestro alrededor, para generar historias coherentes que expliquen lo que está ocurriendo. Entonces, como dices tú, pues muchas veces hablamos y no sabemos lo que decimos. y muchas veces decimos estupideces pero a lo mejor no nos damos cuenta. Esto ocurre mucho. Nos damos o pensamos que no tiene por qué ser así, pensamos que son estupideces a posteriori. Hemos dicho una gilipollez, si me admites el término, y al cabo de un par de horas decimos, ¿pero cómo he podido decir esto? ¿Cómo he podido decir esto después? Porque si no, lo hubiera arreglado en ese momento. Pero decir tonterías, sí. A ver, yo creo que muchas de las cosas que decimos, también como dicen algunos autores, mucho de lo que hablamos son intrínsecamente tonterías, son chismes, son cosas innecesarias, son realmente cosas poco importantes. Y voy a aprovechar para, esta pregunta me ha surgido en este mismo instante, pero es algo sobre lo que llevo reflexionando unas semanas por experiencias propias. Esto que se suele decir de piensa más rápido de lo que habla o habla más rápido de lo que piensa. ¿Esto pasa? ¿Hay gente que tiene...? No, no, eso... Yo lo he visto... ¿Le va la boca más rápido que la cabeza? No, normalmente, salvo que estés pensando en otra cosa, de lo que estás hablando, el pensamiento y el habla van en paralelo. De luego, bueno, a ver, el pensamiento siempre va unos milisegundos antes de lo que es la emisión lingüística, ¿no?, del habla. Pero normalmente van en paralelo en el sentido de que, aunque vaya uno antes y el otro después, van siempre a la par, no se desvían, ¿no? No va uno más deprisa que el otro. Yo se lo he visto como excusa para, yo que sé, para el tartamudeo o para cuando tienes muchas ideas y no sabes cómo expresarlas. Pero, en principio, es decir, de manera objetiva, eso en sí no es cierto. Es decir, además hay que tener en cuenta que el pensamiento, al menos en el ser humano, en gran parte está guiado por el lenguaje interior, aunque es un lenguaje poco estructurado. Es curioso, ¿no? Pero vamos, cuando hablamos y a la vez estamos pensando, es porque estamos pensando en algo distinto de lo que estamos hablando. No sé si me explico. Estamos diciendo, estamos pensando en algo más aparte de aquello en lo que estamos hablando. Eso es lo que pasa. Cuando utilizas esa expresión, realmente lo que está pasando es que estás hablando de una cosa con la cabeza en otra parte. Exacto, exacto. ¿Y eso cómo es posible? Nada, ¿por qué no? Porque no te estás centrando. Eso es una cuestión de atención. No, pero ¿cómo podemos hablar de una cosa con la cabeza en otra? Somos muy capaces. Tenemos nuestros límites, pero tenemos nuestra capacidad de estar atento a varias cosas. Es decir, yo estoy, bueno, yo ahora mismo soy mal ejemplo, porque estoy atento a lo que estamos hablando, aunque diga tonterías, pero yo puedo estar atento a la conversación y atender también a otras cosas, ¿no? que eso también lo suelen notar. Esto es muy interesante porque las relaciones humanas todo este tipo de cosas las notamos. Es decir, por ejemplo, muchos de los estudios que estamos haciendo en nuestro laboratorio tienen que ver con esto. Cuando yo hablo con alguien y ese alguien resulta que está mirando para otro lado o de repente desvía la mirada o, por ejemplo, que esto es algo que no vemos conscientemente, pero el cerebro sí lo capta cuando la pupila de la otra persona de repente se contrae o se dilata, eso es que ha perdido la concentración en la conversación. Todo ese tipo de señales las notamos o en el cuerpo de repente empiezas a ver que se agita o se mueve. Eso es importante. Eso ocurre con cierta frecuencia, sí, no pasa nada, pero vamos, no es lo ideal. Pero sí que es verdad que lo detectan, es curioso, ¿no? Los seres humanos detectamos cuando el otro está atento y cuando se le está yendo la cabeza, está hablando con nosotros, pero a lo mejor se le va la cabeza o está atento o le parece más interesante otra cosa que no es nuestra conversación. Sí, y te preguntaba también por cómo es posible fisiológicamente, es decir, hay una parte del cerebro que se puede mantener en conversando, otra parte que divaga a la vez. Sí, sí, a ver, el cerebro es muy capaz, tenemos un cerebro que es capaz de hacer simultáneamente muchas cosas, cuantas más haga peor, porque está hecho, tienen lo que llaman recursos limitados, digamos, se puede repartir a lo mejor entre dos o tres cosas si no son muy complicadas, si no son muy complicadas, si es muy complicada, una sola cosa, como le metas otra, aunque sea sencilla, ya empieza a fallar en las dos. Entonces, bueno, pues depende de lo difícil que sea lo que esté haciendo en ese momento, puede hacer eso y otra cosa. Puede tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo y a la vez pensar en otra cosa, si no es muy esforzada esta conversación. para mí está siendo, no diría que esforzada, pero prefiero concentrarme y hacerla bien lo mejor posible, pero sí, sí, claro que es posible. Es decir, lo que llaman la memoria operativa, que también trato en el libro con cierta profundidad y que además he trabajado durante unos años en ella, tiene que ver con esto, es aquello que mantenemos en mente, en la conciencia, en un momento dado, tiene un límite, pero en ese límite cambian varias cosas. Fíjate, dentro de, ya que hablas de la fisiología, de fisiológicamente, en la corteza prefrontal dorsolateral, la parte frontal del cerebro lateral, está o hay un dispositivo, un sistema, unos circuitos que de alguna manera regulan a qué se atiende. Ahora atiendo esto, ahora atiendo lo otro o incluso, que es lo que estábamos comentando, ahora atiendo a esto y a esto, va repartiendo recursos. Aunque es curioso, parece ser que el funcionamiento es de ahora esto, ahora lo otro, ahora esto, ahora lo otro, no los dos simultáneamente, pero sí que parece que son simultáneos al cabo de los minutos. Pero en el detalle es este, el otro, este, el otro, este, el otro. Pero sí, sí que lo puede hacer. En vez de este solo, este, el otro, este, el otro. Sí, es el gran repartidor de recursos, está ahí en la parte frontal. ¿Y esto que dicen de que los hombres no podemos hacer más de dos cosas? Más de dos cosas a la vez. A ver, en la experiencia, sí tengo la sensación de que muchas de las mujeres que yo conozco son más capaces de llevar varias tareas a cabo a la vez, sin que se resienta mucho. Yo si te soy sincero, creo que es un mito, más que otra cosa. Es decir, a ver, yo no he encontrado evidencia en este sentido, aunque me suena haber leído alguna vez algún artículo, algún paper, pero no lo vi serio, ni robusto, y me parece que es más un neuromito, que le llaman, un mito, un folclórico, más que otra cosa. Y entre otras cosas porque precisamente los cerebros del hombre y de la mujer son idénticos, salvo en pequeños detalles que tienen que ver sobre todo con la regulación hormonal, con la regulación de distintos órganos internos, y poco más. En lo demás, somos iguales. Entonces, si somos iguales, somos iguales. En términos atencional, quizá en términos afectivos, a lo mejor también por su relación con estos factores hormonales, quién sabe, ¿no? Pues sí es verdad que hay algunas diferencias, algunas tendencias a que difiramos, y en términos cognitivos, perdón, diferencias entre hombres y mujeres, hay pocas, muy pocas, y tienen más que ver con la orientación espacial, la percepción de colores, y poco más. Pero ya en términos de atención, nunca jamás he visto nada serio que realmente diga que las mujeres pueden atender, claro, yo hablo de atención, hacer varias cosas a la vez, significa atender varias cosas a la vez, y los hombres no tengamos esta capacidad. Todos tenemos esa capacidad y es muy limitada en cualquier caso. Todos. Por ejemplo, a ese respecto, no sé si en este caso es atribuible precisamente a factores hormonales, hay estudios que corroboran, y corrígeme si me equivoco, que trastornos como la depresión o la ansiedad se dan el doble en mujeres que en hombres. A ver, sí, es verdad que se dan más. No creo que el doble, no tengo la cifra ahora mismo, no creo que llega el doble, no llega el doble, pero los datos que he visto yo, vaya. Incluso, bueno, no sé, puede que hasta esté lejos del doble, no lo sé. Tanto como el doble yo diría que no, pero sí es verdad que hay más tendencia. Quizá por esa, como te digo, hay ciertas diferencias en cuanto a, por ejemplo, la empatía, y de ahí tira del hilo y sale mucha de la cuestión emocional, incluso de causas que subyacen a una posible depresión o una posible ansiedad en un momento dado. Aunque esto es, bueno, hay muchos pasos intermedios, pero en el sentido de si a alguien le importa realmente y siente realmente lo que los demás piensan o sienten sobre uno mismo y en esto pudiera haber diferencias entre hombres y mujeres, entonces es evidente que algunos de estos trastornos y situaciones anómalas pudieran tener más frecuencia en las mujeres que los hombres, simplemente porque son ellas más sensibles que nosotros a estas señales o a esta información. Pudiera ser, sí, sí, sí. Tu libro se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos? Tengo que hacerte una pregunta, no sin pudor por lo común y estarás cansado de contestarla, pero ¿qué es ser listo? Ajá. Bueno, a ver, sí, aquí me he encontrado de todo en las entrevistas y es muy interesante porque hay gente que ya viene con la idea de que listo es un término peyorativo, es decir, ah, el listo, el listillo este, ¿no? Mira, será verdad de listo. El contexto. Y yo, el contexto, ahí está el matiz depende del contexto cuando yo en realidad en el título del libro y en el contenido del libro utilizo la palabra listo e inteligente de manera indistinta. Es decir, no me voy a cuestiones ya de relaciones sociales de el que sea la verdad de listo, no, de hecho, de eso no hablo en el libro. Entonces, pero es verdad que hay gente que distingue ser listo de ser inteligente, listo es el aprovechado, o sea, tiene un sentido de relaciones sociales, ¿no? El listo es el que se aprovecha, el que engaña y el inteligente puede hacerlo o no, pero no tiene esa connotación. Yo, ya te digo, utilizo los dos términos de manera indistinta. Tengo la sensación, perdona, Manuel, de que el listo se le atribuye más al de la calle e inteligente más a la, en un ambiente académico, ¿no? No necesariamente. No. No, no. Ya te digo, quizá el término listo es un término más popular de la calle, pero que se puede utilizar en cualquier contexto para decir inteligente. De hecho, como término de la calle se utiliza más listo que inteligente. Este tío es muy listo, qué chico más listo. No, me gusta lo listo que es. Pero inteligente es una palabra más larga. Sí. Fíjate, ahora me viene a la cabeza una ley, la ley del mínimo esfuerzo que descubrió CIF en los años 50, descubrió y matematizó, además, hace ya mucho tiempo, en el sentido de que el ser humano tiende a hacer los, si puede, los menores esfuerzos. Y entonces, en el vocabulario se van acortando las palabras a medida que ya todo el mundo las entiende sin necesidad de que sean tan largas. Y aquí me viene al hilo de este ejemplo. Listo es más corto que inteligente, que es cuadrisílabo. Listo es bisílabo. Entonces, es más económico decir listo que inteligente. Por eso quizá se utiliza más en la calle la palabra listo que inteligente. No, pero ahí me he explicado yo mal. A lo que quería yo aducir era que listo se utiliza más para el que se desenvuelve bien en la calle e inteligente para quien se desenvuelve bien académicamente. Bueno... Esa es mi percepción. Que listo es el de la calle, el de tu barrio, que es un listo que se las sabe todas, que a ese no se la vas con queso. Es importante. El ser humano guarda en su cabeza todos los seres humanos, más o menos, unas 40 o 50 mil palabras. Solo de su propio idioma, ese es su propio diccionario. ¿Vale? Tú tienes 40 mil, 50 mil palabras, yo también mis 40 o 50 mil palabras. Y aunque todos compartamos las mismas palabras en gran medida, los significados nunca son idénticos. Aunque nos parezca que barco es barco para todo el mundo, listo es listo para todo el mundo, inteligente es inteligente para todo el mundo, fíjate que tu interpretación de listo e inteligente no la comparto, no la veo. Puede ser, yo lo pongo sobre la mesa para que tú me digas. ¿Es así o no? Esto puede algunas veces afectar a las relaciones humanas, porque nos estamos creyendo que está... Porque en los detalles está a veces la gran diferencia, ¿no? Entonces, nos estamos creyendo que está queriendo decir esto, que está diciendo lo otro y a lo mejor no es exactamente así o mi interpretación no es exactamente la correcta de lo que tú estás diciendo. Entonces, según lo estás diciendo, yo lo entiendo, pero fíjate, yo no lo veo así exactamente. Yo he visto... A ver, quizá a lo mejor porque me muevo en ambientes académicos y utilizamos la palabra listo con toda soltura y sin ningún problema. Aunque es verdad que preferimos utilizar inteligente cuando hablamos de inteligencia. No existe la listura. En términos académicos. Pero vamos, que coincido contigo en gran parte, pero fíjate, no lo veo yo tan dividible, ¿no? O tan separable. Listo para la calle, inteligencia para lo académico. No exactamente. Claro, te lo planteaba más como duda que como afirmación. Si no tenías la sensación de que era así porque era lo que a mí me parecía, pero evidentemente es una cuestión de vivencias y de interpretación. Yo parto de que son sinónimos. Claro, claro. Tú en el título del libro lo utilizas como sinónimo y entonces ahí es a donde voy con la pregunta realmente, que es más correcto quizá, ¿qué es la inteligencia? Muy bien. Ah, bueno, todo esto, antes de contestar a tu gran pregunta. Pensad, mi gran pregunta tras notas. Te voy a dar una gran respuesta. A ver, es que el título del libro realmente es que viene, está inspirado en el lenguaje de la calle. Eso también hay que entenderlo. Quizá también tendría que haberlo explicado mejor. Cuando a uno le dicen ¿de qué te sirve ser tan listo? Es una frase de madre típica, ¿no? Es muy listo, muy inteligente, que cometes un fallo, no encuentras la cartera. ¿De qué te servirá? ¿De qué te sirve ser tan listo si te han engañado, te han perdido no sé qué, o has hecho no sé cuántos? Entonces, vale, entiendo, pero en el fondo es, en esa frase de madre, ser listo es ser inteligente. Eres muy inteligente y sin embargo, cometes este error. De hecho, de eso va el libro. Somos muy inteligentes, pero fíjate qué fallos cometemos. Bien, y ahora me dices ¿qué es la inteligencia? ¿qué es eso de inteligencia? He oído decir, y esto es importante, ¿no? Que dicen, mira, ni los científicos saben lo que es la inteligencia. Y esto no es cierto, en absoluto. La ciencia lleva estudiando la inteligencia desde hace más de 100 años y además la está estudiando e invirtiendo en su estudio muchísimo, desde hace mucho tiempo y además en las últimas décadas además a nivel cerebral, ¿no? de circuitos, estructuras, conexiones y demás. Sabemos bastante sobre la inteligencia y la tenemos más o menos definida, aunque es verdad que hay varias definiciones como para prácticamente cualquier término psicológico, memoria, lenguaje, conciencia, sobre todo, esto es muy ambiguo además. Inteligencia también tiene sus varias definiciones, pero en definitiva suelen ser o suelen coincidir todas en el hecho de que la inteligencia es la capacidad para solucionar problemas que son nuevos, que antes no habían ocurrido. Cuando tú ya sabes lo que hay que hacer, no aplicas la inteligencia, aplicas una rutina o un conocimiento ya adquirido que viene de tu memoria, ¿no? Que te han enseñado o puedes haber llegado tú a él. Pero cuando de repente hay algo que no está previsto, aplicas la inteligencia. De hecho, una definición que a mí me gusta mucho que es muy sencilla es inteligencia que es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer. Entonces, utilizas tu inteligencia. Yo percibo, por ejemplo, que es difícil separar o nos resulta difícil a veces separar la inteligencia de la erudición o la cultura. Se le suele atribuir inteligencia a alguien muy culto que ha leído mucho, que es un erudito y eso, si nos teñimos a esta definición que tú has dado o que creo que decía Piaget ¿no? Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. No era Piaget. No recuerdo qué autores lo mencionan en el libro. Sí, en tu libro creo que es un psicólogo o un psicoanalista. Piaget lo mencionaba Mariano Sigman y es efectivamente más o menos la misma frase, ¿no? Inteligencia es... Será de estas frases que... A saber quién la dijo el primero, ¿no? Churchill. Isabel la Católica. Saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Claro, ciñéndonos a esto, el test de inteligencia debería ser un escape room. Sí, bueno, para... Sí, ¿por qué no? Claro. El escape room lo solucionas con la inteligencia. Pero fíjate, has hablado antes de la diferencia entre el erudito y el inteligente. Y además has dicho muy bien, el erudito es aquel que tiene mucho conocimiento, sabe de mucho, ha leído mucho, está bien. Pero además, me pone sobre la mesa un aspecto importante de la inteligencia. las dos son inteligencias. Dentro de lo que es la inteligencia hay varias habilidades o varias aptitudes. El lenguaje, la capacidad de memoria, orientación espacial, etcétera, etcétera, ¿no? Y, de hecho, la memoria es una de ellas y el erudito sería una persona que ha desarrollado mucho esa aptitud de la inteligencia, la ha cultivado mucho, ha leído muchas cosas, sabe de muchas cosas. Puede ser más o menos inteligente, aunque a la inteligencia contribuye todo ello. Ya te digo, lenguaje, atención, orientación espacial, memoria, memoria, además hay de varios tipos. Entonces, todo eso al final confluye en una sola nota y esta es tu inteligencia. Y, bueno, pues hay quien a lo mejor desarrolla más una que otra, ¿no? Dependiendo de tu trabajo, dependiendo de tus aficiones, de tus gustos, hay quien lee más y, aunque sea más o menos inteligente, pues tiene más conocimiento acumulado. Claro que sí, en su memoria está. Sí, luego todos hemos conocido en el colegio, en el instituto, a algún alumno con notas brillantes y con una memoria prodigiosa que luego tú tampoco identificarías como el cuchillo más afilado del cajón, como se suele decir, como la persona más inteligente del mundo, pero tiene ese don, ¿no?, de retener y, de hecho, eso pone un poco en tela de juicio también lo productivo y lo correcto del sistema educativo que tenemos ahora mismo, que premia mucho la memoria por encima, quizá, de otras capacidades, ¿no?, que dicen algunas personas. A mí me gustaría comentar dos cosas. Primero, es verdad, hay gente, incluso están lo que llaman los savants, los tontos listos, que es muy típico de personas que tienen algún trastorno del aspecto autista, tener muy buenas capacidades, por ejemplo, matemáticas o de memoria y ser capaces de haber memorizado, pues, el típico ejemplo y es real, la guía de teléfonos de una ciudad, se la saben toda, toda ella y no necesariamente son más inteligentes, aunque muchos de estas personas son muy inteligentes, es decir, que son muy buenos en memoria y en otras cosas. Pero bueno, es un ejemplo de cómo se puede desgajar cada una de las aptitudes de la inteligencia y en casos como este, que tiene una cierta anomalía en su funcionamiento cerebral, tener muy desarrollada esa faceta, la memoria en este caso. Se me ha ido de la cabeza. Sí, creo que lo otro que querías comentar va más hacia lo de la educación. Ah, sí. Bueno, a ver, cuidado con los sistemas educativos. Yo, a ver, seguro que mucha gente cuando lo oiga esto se me echará encima, pero yo siempre digo que, a ver, la memoria está bien, hay que ejercitarla. De hecho, eso yo cuando estudiaba psicología me lo inculcaron mis profesores de psicología evolutiva, que es precisamente la que tiene que ver con el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Hay una edad para ejercitar la memoria, luego ejercita más tus capacidades de razonamiento o de utilización de ese conocimiento para llegar a cosas nuevas. Pero hay que aprender a memorizar. Y nunca lo vamos a dejar de hacer. ¿Vale? Entonces, no está mal que los niños memoricen cosas y que aprendan muchas cosas. Yo creo que el sistema educativo es buenísimo. Cualquier sistema educativo, mientras tengas a los niños, y además, siendo obligatorio, además, me parece algo extraordinario, que los niños pequeños aprendan a leer y escribir y a partir de ahí muchas cosas y muchas facetas memoricen o no, porque yo creo que no todo es memorizar. hay muchas cosas en las que también ejercitan y practican. Cualquier sistema educativo es bueno mientras reciban conocimiento. Lo que pasa es que hay veces que a lo mejor por ciertas áreas o ciertas materias se tratan menos que otras y ahí es donde viene un poco la política, si queremos decirlo así. Pero mira, por lo que mucha gente me puede odiar es por lo siguiente. Yo siempre he dicho los sistemas educativos a ver cómo lo digo, el mejor sistema educativo debió ser el que el que recibió Ramón y Cajal, porque hasta ahora ha sido el único premio Nobel de medicina que tenemos en este país. Severo Ochoa era norteamericano cuando recibió su premio Nobel e hizo su trabajo en Norteamérica. Ramón y Cajal ha sido el único español con un premio Nobel. Ole su educación, ole sus conocimientos. No hemos conseguido ningún otro en España desde entonces. ¿Qué pasa? Que aquel sistema educativo era mejor que el nuestro, que el actual, con todo lo que sabemos. Lo estoy diciendo un poco en plan de bronca, de cómo sociedad deberíamos de hacernoslo mirar. Es decir, yo creo que todos los sistemas educativos son buenos. Quizá haya algo ahí que no está funcionando bien, pero que no depende del sistema educativo específico que marque la ley en cada momento. Tiene que haber algo más. Habría que valorar qué tal se desenvolvió la generación de Ramón y Cajal. Quiero decir, que salga un Messi no quiere decir que la manera en la que se jugaba al fútbol donde se crió Messi era la mejor manera de jugar del mundo. Habría que ver cómo se desenvolvió toda aquella generación. Pero ha habido varios Messis, a lo mejor no tan buenos como Messi, pero ha habido tan buenos jugadores como él, en otras épocas y desde la época de Ramón y Cajal hasta la actual. Y sin embargo, solo ha habido un Ramón y Cajal desde su época hasta la actual. No sé, a ver, lo digo un poco, no lo digo como crítica concreta, sino como que algo no está funcionando y no damos con ello. Estoy criticando al sistema de tener que cambiar o de establecer un sistema educativo cada cierto tiempo. A mí me parece que no damos con ello y deberíamos de hacer o no mirar de otra manera. Quizá también, y esto es una cosa que espero que no me odie mucha gente tampoco por esto, dentro del mundo educativo hay poca investigación. Yo trabajo en una facultad de educación de clases a futuros maestros y pedagogos y veo mucho de lo que se les enseña y de lo que ellos aprenden y veo que mucho carece de rigor científico. Y eso, si luego esta gente tienen que asesorar en un programa educativo o en unas leyes de educación mal vamos. Si tú ves que en una facultad de educación se está hablando de las inteligencias múltiples que no tiene fundamento científico o de la inteligencia emocional que tampoco tiene fundamento científico y te lo cuentan los alumnos como que se lo han dado en clase y han tenido que estudiarlo y yo me llevo las manos a la cabeza digo, claro, con esta formación y la carencia de investigación científica robusta seria no digo que no la haya pero hay muy poca y es muy escasa en educación en sistemas educativos los conocimientos científicos del mundo de la educación son para mi gusto todavía muy escasos. Cuando tengamos mejores conocimientos más y mejores conocimientos quizás podamos hacer leyes más adecuadas. Ya digo, algo está fallando y no sé qué es lo que es. Está la ciencia y la educación muy contaminadas por la política hoy por hoy. La ciencia yo creo que afortunadamente no. Por lo menos la que hacemos nosotros no. La educación yo creo que la ciencia educativa no pero es verdad que la educación es que es parte del sistema y el sistema está gobernado por políticos y sabemos que dentro de la educación se puede llevar a la gente a un camino u otro se pueden inculcar ideas se pueden hacer énfasis en unas cosas más que en otras entonces en el sistema educativo es difícil de separar la política son los políticos los que hacen los sistemas educativos los que dicen qué, cómo y cuándo hay que aprender y en eso no puedes evitar que la mentalidad política meta mano. Te digo esto también Manuel porque amigas y amigos científicos si no me equivoco yo creo que con Emiliano Brunner salió el tema pero a mí sobre todo me lo han dicho en Petit Comité hay ciertas cosas que son temas sociales que hoy por hoy son sensibles o despiertan sensibilidades que dentro del mundo académico y de la ciencia te recomiendan no tocar ciertas investigaciones sobre las que tampoco deberías hablar demasiado e incluso a mí una divulgadora me dijo que había como una especie de bullying dentro de la propia ciencia es decir que si tocas ciertos temas dentro de la propia ciencia te pueden atacar otros científicos no bueno yo creo sí que hay ciertos temas a mí viene a la mente el de las diferencias entre hombres y mujeres ha sido un tema por ejemplo en el que incluso compañeros míos han sido atacados simplemente por comentar lo que han dicho trabajos científicos y con estadística y que bueno pues los datos son los datos las causas habrá que ver cuáles son incluso también el racismo también sí es decir lo que son las diferencias eso es quizá ahora yo creo es lo que estoy percibiendo haya menos censura vamos a llamarle censura esto de lo que había hace unos años pero es verdad que todavía la hay y que la ha habido muy fuerte tú no podías hablar de que el ser humano era distinto en función de 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 su edad en función de su género en función de muchas cosas ¿no? antes no se podía hablar de eso no se podía es decir yo he visto hablar de eso y he visto cómo a la gente se le atacaba simplemente ¿no? y aún ocurre bastante aún colea bastante bueno pues pero yo creo que poco a poco pero aún queda se va suavizando esto eso creo no por el bien de todos ojalá que eso la ciencia es que sobre todo comenta los datos y luego tienen que interpretarlos pero si los datos son los que son son los que son a ver un hallazgo sistemático de siempre las personas de raza negra al menos en Estados Unidos han sacado peores puntuaciones en su inteligencia que las personas de raza blanca lógicamente si somos de la misma especie vamos a intentar buscar por qué ocurre esta diferencia y prácticamente casi todo apunta o ha apuntado a que han sido diferencias de acceso a los recursos socioeconómicos es decir si tú no constatas que hay una diferencia cómo vas a solucionar ese problema o esa diferencia primero constatémoslo o sea primero te dicen existe esa diferencia va la ciencia y lo constata efectivamente puede constatar que no puede decir no esto es la gente piensa que sí pero no lo es no pero constato que sí sistemáticamente una y otra vez siempre en términos medios la puntuación en los tres de inteligencia las personas de raza negra eran peores que los blancos bien bueno pues entonces vayamos a las causas cómo podemos hacer para solucionar esto si son de la misma especie no tendría que haber estas diferencias no tendría que haberlas si sabemos lo que sabemos sobre qué es la inteligencia y a qué se debe y cómo se cultiva y cómo se educa y se desarrolla no debería haber diferencias si no fuera porque hay diferencias socioeconómicas luego ya tenemos algo por lo que trabajar pero lo importante es decir claramente porque hay estas diferencias si las hay entre hombres y mujeres es muy probable que sea por las mismas causas en general es decir porque las mujeres de luego en nuestra sociedad así ha sido pues se las quitaba de la escolarización antes que a los hombres se las ponía en fin a trabajar o eran a mar de casa estoy hablando de los viejos tiempos esto hace ya tiempo que no es así pero claro evidentemente todo este tipo de cosas podían explicar por qué a la hora de hacer unos test de inteligencia las mujeres tenían peores puntuaciones que los hombres por término medio es lógico pero hay que buscar una vez que constates el dato busca las causas si lo quieres arreglar que es la idea claro y si impiden que se divulgue y se estudie si no puedes hablar de eso madre mía pues a ver en la ciencia se tendría que poder hablar de todo si no estar de acuerdo pues bueno pues no estar de acuerdo y punto pero la ciencia es así lo que pasa es que muchas veces los científicos nos salimos de nuestro ámbito científico por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora y lo contamos al resto de la gente que no es científica y a lo mejor aquí pueden venir interpretaciones que no son científicas claro evidentemente y ya son personales entonces en esto ya es difícil de controlar y has dicho que las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional que todo eso no tiene ninguna base ni no de hecho son dos cosas distintas la inteligencia emocional parece que se entiende mejor no como una inteligencia sino como rasgos de personalidad tienen más que ver con la personalidad que con la capacidad intelectual que al final esta última pues se queda más para lo que es el ámbito de la solución de problemas más técnicos y más académicos más científicos lo emocional tiene más que ver con la ya digo con la con la personalidad es decir el hecho de detectar tus propias emociones las emociones de los demás cómo reaccionar todo eso estrictamente hablando no es inteligencia aunque bueno hay gente que lo llama eso inteligencia emocional pero ya digo desde el punto de vista estricto los que estudian la inteligencia no lo consideran inteligencia y luego con respecto a las inteligencias múltiples es verdad que se propusieron me parece que fueron ocho divisiones o ocho inteligencias diferentes y el modelo decía que eran no ya diferentes sino independientes tú podías ser muy bueno en música pero muy mal en matemáticas y muy bueno en otra cosa o regular es decir que fueras muy bueno en una cosa no quería decir que tenías que ser bueno en otra eran completamente independientes estas ocho inteligencias y claro revisando no se encuentra evidencia de que esto sea así cuando se han hecho estudios resulta que la mayoría de las capacidades intelectuales bueno la mayoría de todas ellas se relacionan entre sí normalmente el que es muy bueno en matemáticas también lo es en memoria también lo es en atención es decir es una sola la inteligencia que de alguna manera insemina o toca todas esas aptitudes entonces es preferible hablar de aptitudes más que de inteligencias porque las inteligencias en sí no son independientes y además esta propuesta de las inteligencias múltiples dio ya digo creo que son ocho nombres y no queda claro por qué esas ocho y no dieciséis o por qué no fueron tres entonces no no hay un trabajo científico que lo avale esa es la cuestión es una idea que en principio fue muy atractiva o es muy atractiva que se sigue dando como digo en algunos en algunos ámbitos como si fuera científica pero no hay estudios científicos que lo avalen realmente y entonces esto de tan extendido de yo soy de letras entonces a mí no me pongas a hacer cálculo nada nada a la inversa yo no lo he escuchado yo soy de números a mí no me pongas a escribir un poema pero sí que yo sí soy de los que dicen y es verdad yo veo un número y me tengo que tomar una biodramina y en cambio me defiendo bastante bien con las palabras pero eso es una cuestión de motivación no de que no seas capaz si estuvieras si estuvieras motivado y por qué me motiva porque viene desde la infancia claro sí son exacto eso son diferencias individuales que tienen que ver con la personalidad o que tienen que ver con sucesos que hayan ocurrido durante tu etapa escolar malas o buenas experiencias con unos u otros profesores o con los compañeros en esa asignatura o con fracasos que hayas tenido o éxitos que hayas tenido al final te vas decantando y te va gustando pero en principio esta máquina que tenemos dentro del cráneo es capaz de de hacerlo todo bien o todo igual de bien o todo igual de mal o todo igual de regular más o menos con muy pocas diferencias por supuesto que hay diferencias pero aunque digas que no te gustan los números si te tuvieras que poner desde el principio y bien hecho y con un buen sistema podrías ser capaz perfectamente no hay ninguna diferencia en un caso se estaba pensando ahora Ernesto Sábato Ernesto Sábato sí grandísimo literato juraría que es físico también sí puede ser físico ingeniero químico pero vamos que es alguien que se defiende muy bien sí sí ha habido unos cuantos así sí sí así que que sea tan excelente bueno este Juan Benet también era ingeniero de caminos me parece y grandísimo escritor pero pero sí que siempre hemos aceptado yo creo que un poco como forma de consuelo yo lo mío son las letras así no me no me sacudo mucho que eso está también relacionado con algo que dices en el libro que como que nuestro cerebro lo que quiere es quedar bien sí sí una buena posición si encuentras una explicación a por qué lo estás haciendo mal no yo es que soy de letras y entonces ya ya lo has explicado no es culpa tuya es culpa de tu cerebro que está hecho así es una forma de amortiguar ese ridículo del que hablábamos cuando tenemos que hacer una tarea delante de alguien sí esto es cálculo yo soy de letras exacto esto no me lo explicaron el famoso sí esto el día que lo explicaron no fui a clase puede ser a mí lo que de verdad me inquieta del cerebro a mí y a la mayoría de las personas sobre todo quienes no tenemos formación científica seguro que nos hermanamos en esta duda es por qué el cerebro se sabotea a sí mismo de qué nos sirve ser tan listos si muchas veces utilizamos ese intelecto para flagelarnos tú crees bueno a ver desde luego yo creo que puedes tener más armas con las que flagelarte si tienes quizá una es que no quiero tampoco decir nada que parezca que yo que a ti te pasa eso claro como no yo es que soy tan inteligente que me puedo flagelar de tantas maneras pero sí creo que a donde modestamente llegue mi intelecto llega también mi capacidad para buscar para autodestruirse no sé si formas de flagelarme o razones por las que flagelarme no lo que hacemos muchas veces es nos damos pequeños castigos sin tampoco exagerarse a lo que ya pasemos el límite de la barrera de lo patológico del trastorno mental sí que a veces nos damos igual que nos damos premios cuando hacemos algo bien y queremos sentirnos orgullosos pues a veces como que nos castigamos tenemos esa voz interior que interiorizamos desde que somos pequeños para hablar mal de nosotros ante nosotros mismos cuando tenemos que tener sentimientos de culpa o de vergüenza esos son sentimientos muy humanos que también están en otros animales pero muy desarrollados en nuestra especie y no son sino formas de corregir nuestro comportamiento con respecto a lo que son nuestros ideales el autoflagelarse es la típica situación que siendo básico es la culpa o la vergüenza por haber hecho algo mal y bueno es un refuerzo negativo es un autocastigo evidentemente tú puedes regular el comportamiento de los demás o el tuyo propio en este caso a base de premios y castigos premios cuando haces algo bien castigos cuando haces algo mal pues te estás te estás castigando esto no va con lo que yo pienso que yo debería ser o como yo debería hacer las cosas lo he hecho mal y muchas veces viene bien porque a partir de ahí pones remedio si eres culpable de algo o tienes vergüenza por algo que no has hecho bien a partir de ahí tú puedes remontar e intentar reparar ese daño que has hecho si te sientes culpable o esa situación en la que no has quedado bien si eres si tienes vergüenza pero yo creo que esa autoflagelación no es más que eso es un mecanismo fíjate que la culpa y la vergüenza junto con otras emociones muy sociales como el orgullo por ejemplo son absolutamente están muy desarrolladas en el ser humano y vienen bien para la convivencia para vivir en sociedad la culpa y la vergüenza son mecanismos muy útiles para vivir en sociedad que ojalá lo tuviera todo el mundo hay gente que no tiene ni culpa ni vergüenza pero fíjate la culpa la vergüenza la preocupación el miedo ese que genera la ansiedad un miedo a un problema que todavía no se ha presentado yo he leído recientemente un libro que me ha fascinado que se llama todo está en tu cabeza de la neuróloga Susan O'Sullivan y habla de todas esas enfermedades con manifestaciones físicas gravísimas que van desde la epilepsia hasta la ceguera hasta la parálisis que después de multitud de pruebas se llega a la conclusión de que es tu cerebro produciéndolas es tu cabeza sí la que como forma de afrontar una situación estresante o traumática te destruye en cierto modo sí aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta ante un mismo factor estresante un mismo problema una misma situación grave las reacciones individuales son totalmente diferentes hay personas que se hunden y personas que al final salen airosas o que les duele pero no les duele tanto entonces cada cerebro en este sentido es un mundo esto es muy importante luego otra cosa que has tocado todo esto viene del cerebro aquí hay una discusión una disquisición hay veces que parece que las cosas no las produce el cerebro nuestro comportamiento no lo produce el cerebro y aquí hay mucho que discutir las enfermedades mentales son fruto de que el cerebro funciona mal y entonces hablan la gente por ejemplo de la hipótesis serotoninérgica de la depresión la depresión se debe a una carencia de serotonina porque resulta que cuando da serotonina mejora en muchos casos la depresión luego depende de esto y tal pero luego hay muchos casos que no entonces ah pues no parece que no depende del cerebro no es una cosa cerebral claro que es una cosa cerebral siempre lo es es decir el que el que determina al final lo que hacemos cómo nos sentimos cómo hacemos las cosas siempre es el cerebro es el que el que manda nuestros sentimientos bueno el que manda el que tiene de hecho nuestros sentimientos nuestras emociones nuestras reacciones nuestro lenguaje nuestras cosas ahora ¿qué es lo que le afecta al cerebro? claro son muchas cosas y ahí es donde viene le afecta a los neurotransmisores esa es la hipótesis de la serotonina pero también en los neurotransmisores influyen otras cosas las vivencias personales que a la larga son percibidas y a la larga de lo que producen en el cerebro y cómo es trabajado y procesado pues producen ese efecto u otros entonces todo está en el cerebro en última instancia pero claro son muchas cosas las que pueden causar que al final el cerebro vaya mal ¿no? entonces bueno es algo que hay que tener en cuenta simplemente es que pensaba ahora que precisamente en ese libro se habla de algo que lo puedo tener un puente puedo relacionarlo con lo que te comentaba antes de que cuanto mayor es el intelecto del conocimiento como que más campo tienes para flagelarte más razones o más posibilidades en el libro cuenta que el hecho de que el enfermo en cuestión tuviese conocimiento de cómo cursan según qué enfermedades le hacía experimentar esos síntomas vale vale bueno a ver en principio según me lo estabas comentando me viene a la cabeza el mito de que cuanto más inteligente eres más tiendes a la depresión eso lo trato en un capítulo hay un libro de un psicoterapeuta que se llama demasiado inteligente para ser feliz ya pues eso es un mito eso está lo desmonto en el libro claramente porque no tiene nada que ver de hecho quien es más inteligente puede tener más herramientas para ser más feliz porque sabe cuáles son los recursos para tratarse para parearse lo que usted está diciendo es la anticipación bueno sí es muy curioso quien es más inteligente tiene más también depende del trastorno en todos los trastornos ocurrirá esto pero sí que es verdad que es algo muy típico humano este es trastornado o no el predecir ahora va a ocurrir esto ahora va a ocurrir lo otro esto es algo que hacemos necesariamente de hecho es un sesgo de nuestro comportamiento tenemos que saber lo que va a ocurrir el futuro qué va a pasar por dios que alguien me lo explique y si no me lo invento si eres tan listo tan inteligente como para haber leído de cómo va a ir tu enfermedad o tu trastorno evidentemente ya está ya estás anticipando el cerebro lo que está haciendo es continuamente anticipar de hecho fíjate que hay varias propuestas todas ellas muy serias muy sólidas de que el cerebro lejos de ese modelo clásico según el cual es un sistema para percibir procesar la información y realizar una respuesta o actuar es un cerebro que lo que hace en primer lugar es actuar directamente es la actuación el movimiento el acto y a partir de ahí lo que va haciendo es el cerebro predecir qué es lo que va a ocurrir en función de sus actos incluso aunque no haga nada también va a predecir qué es lo que va a ocurrir porque su acto es no hacer nada entonces esa predicción está siempre presente la máquina del cerebro está para predecir entonces en ese caso si hay algún trastorno y ya se sabe cuáles son los síntomas pues no te extrañe que prediga qué es lo que va a ocurrir yo no lo veo raro no tanto que prediga sino que por ejemplo en el libro se recoge el caso de una persona que tenía toda la sintomatología de una esclerosis múltiple avanzada y él estaba convencido de que tenía una esclerosis múltiple avanzada e incluso se se enfadaba y se encabritaba cuando le decían que no que no la tenía pero me estás hablando de un viejo caso que es la histeria la histeria dentro de de la mira en este término antes hablábamos de ser listo y ser inteligente en la calle la histeria es alguien que se pone el histérico es alguien que se pone muy nervioso una crisis una crisis histérica y tal mientras que en la en la clínica dentro del mundo de la psiquiatría y la psicología la histeria es en realidad es otra cosa distinta que es verdad que históricamente se piensa que ocurría especialmente en las mujeres y de hecho histeria viene de histero aunque significa útero que quiere decir es decir lo que lo que conlleva la histeria es una enfermedad somática simulada para qué no se sabe para llamar la atención para sentirse con un objetivo o para muchas cosas en esto ahí estamos pero es verdad que la histeria puede provocar ceguera puede provocar parálisis puede provocar temblores puede provocar dolor de cabeza puede provocar muchas cosas eso en el fondo es histeria es decir no tienes nada físicamente que lo explique y ahí está no sé si lo que estabas preguntando o lo que estabas comentando es que si eres no sé ya si inteligente o no pero si lo mínimamente inteligente como para conocer los síntomas de esa enfermedad que tu cuerpo está simulando tu cuerpo tu cerebro está simulando para simularla mejor que otros que no tienen tanta información eso es lo que estabas queriendo decir claro porque hay que tener en cuenta una cosa súper importante y en la que algo que subraya mucho la autora y es que estas personas no están fingiendo estas personas realmente tienen eso pero tienen eso gracias al conocimiento que tienen por ejemplo este hombre gracias al conocimiento que tiene de la esclerosis múltiple bueno es que se lo hace más creíble claro es como un pez que se muerde la cola además se lo hace más creíble a los demás porque cuando el especialista le pregunte y además de pasarle esto que usted me dice le pasa yo que sé en la esclerosis múltiple tiene parálisis de la pierna sí pero tiene este ha perdido la sensación si sabe que lo normal porque los nervios son dobles de motores y de sensación lo normal es que pierda las dos cosas el movimiento y la sensación y dice que sí pues ya le cuadra más al especialista y eso como que confirma efectivamente que tiene esa enfermedad y bueno se hace una simulación mejor con mejor conocimiento como dices tú ellos no están mintiendo es que cuidado con lo de mentir esto es algo también que trato mucho en el libro que hay mucha gente que se autoengaña o que vamos a decirlo de otra manera a ver en el caso de estas patologías no es exactamente así pero sí que llega a conclusiones y defiende verdades que en el fondo si las analiza en profundidad no son verdades y aquí puede estar ocurriendo algo de esto lo que ocurre es que se ha convencido de algo y lo defiende a capa y espada y uno está convencido de que yo que sé en este caso ya digo que lo ignoro pero que puede estar convencido de que tiene esquerosis múltiple y no tenerla pero en su convencimiento no está mintiendo eso me ocurre mucho me ha ocurrido mucho y me ocurre vamos una forma de explicarlo con mucha de esta gente que cree ver fenómenos paranormales o ovnis en algunos casos a ver creo que la NASA o el Pentágono han reconocido que alguno hay pero la gran mayoría no de hecho es curioso ovnis seguro algunos voladores no identificados seguro pero que hay mucha gente que ve y cree cosas fehacientemente y sin embargo no son exactamente así o no han sido exactamente así porque la la memoria es muy falsa muchas veces entonces cree haber visto algo que realmente no lo ha visto o cree que ha sido como realmente no lo es y en todos estos casos incluyendo estos casos de histeria no son mentirosos no están mintiendo no lo están haciendo voluntariamente en absoluto ha habido incluso casos de gente que cree que ha cometido un crimen que ha cometido un asesinato y que no es cierto como que se ha autoconvencido es posible sí, sí son casos muy extremos pero sí, sí es posible sí, sí en el libro diferencias y creo que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando neurosis y neuroticismo sí bueno no los distingo mucho al contrario están muy relacionados de hecho neurosis es un término que ya apenas se usa de hecho no se usa en la clínica porque se ha dividido antes se dividía se distinguía entre neurosis y psicosis la neurosis son trastornos del comportamiento en los que el individuo sigue en el mundo no tiene contacto con la realidad tiene contacto con la realidad exactamente objetivamente tiene los pies en el suelo lo que pasa es que interpreta mal las cosas ¿vale? de una forma exagerada o por exceso o por defecto ¿no? me están mirando mal o esto lo he hecho mal demasiado vale que lo has hecho mal pero no tanto como te lo estás diciendo a ti mismo ¿no? mientras que la psicosis es algo mucho peor ahí sí que esta gente no tiene los pies en la tierra viven en otro mundo tienen lo que llaman delirios alucinaciones están interpretando hechos que no han sucedido etcétera etcétera pero es verdad que psicosis es un término que sí que se sigue utilizando y un típico ejemplo de psicosis es la esquizofrenia por ejemplo pero neurosis no se ha desgajado bueno es un término que no se usa ahora pues se habla más de depresión de ansiedad de trastorno obsesivo compulsivo y lo que es el neuroticismo es un rasgo de personalidad que es verdad que está muy asociado con tener lo que antiguamente se llamaba neurosis es decir los dos términos están relacionados en origen pues porque quien es muy tiene un alto grado de neuroticismo suele ser personas que tienen un alto grado de preocupación que tienen un alto grado de tendencia a la depresión etcétera etcétera ya digo en el fondo los términos son similares y no son en el fondo tampoco muy diferentes lo que sí comentabas la inteligencia no necesariamente conlleva el sufrimiento del trastorno mental pero en el caso de la creatividad parece que sí hay más relación cuidado la creatividad artística sí fíjate hay dos tipos de creatividad la creatividad más ligada a la inteligencia de hecho quien es más inteligente es más creativo y además en la definición te lo dan si la inteligencia es aquello que utilizas cuando no sabes lo que hay que hacer hay que ser creativo para buscar soluciones nuevas a problemas nuevos entonces esta creatividad tecnológica académica científica de solucionar problemas físicos es una creatividad que no va ligada a los trastornos mentales es absolutamente independiente pero sí es verdad que la estadística lo muestra la ciencia como hablábamos antes pues sí ha encontrado evidencias de que quienes son creativos artísticamente la literatura en el arte pictórico escultórico etcétera etcétera sí que tienen tendencia a tener más trastornos mentales de distinto tipo la mayoría de ellos bueno de todo tipo es decir de depresiones que es bastante frecuente esquizofrenia trastorno excesivo compulsivo es muy típico no quiere decir que todos lo sean ni mucho menos es sencillamente que si en la población en general la proporción de estos trastornos es yo que sé pongo una cifra estándar para todos ellos del 10% de las personas en el caso de los creativos de los creadores artísticos pues puede ser del 15 o del 20% hay un poco más luego eso también parece que le da cierto sentido al hecho de que algunos grandes artistas han hecho obras memorables bajo los efectos de alguna sustancia psicodélica ¿no? porque te induzco un estado también de de psicótico no sé exactamente a ver lo que hacen muchos neurotransmisores que es a ver lo que hacen las drogas es meterse los circuitos de los neuromoduladores dentro de las sustancias químicas que utilizan las neuronas para contactar entre ellas hay algunos que llaman neuromoduladores porque lo que hacen es como que darle más potencia a las comunicaciones otras quitársela ¿no? en unos sitios sino en otros etcétera etcétera las drogas lo que hacen es simular que son estos neuromoduladores ¿no? entonces estos neuromoduladores tienen muchísimas funciones y algunas drogas igual que algunos neuromoduladores lo que hacen es como lubricar las conexiones hacerlas más extensas es decir que si tú conectas esto con esto y estás bajo los efectos de una droga puesto que es como un neuromodulador pero a lo bestia pues conectas esto con esto y con esto y con esto y con lo otro entonces tienes más posibilidad de conectar que lo podemos conseguir aumentando nuestro neuromodulador intrínseco pero con las drogas esto se puede multiplicar y con mucha facilidad entonces así eres más creativo más creativo artísticamente y también ¿por qué no? desde el punto de vista intelectual y académico también podrías llegar pero también es verdad que el razonamiento que es lo que se exige para esta creatividad no está igual bajo los efectos de las drogas con lo cual tampoco te serviría o llegas a un punto de equilibrio o no lo consigues ¿y cómo podemos aumentar nuestros neuromoderadores has dicho? moduladores neuromoduladores ¿cómo podemos aumentar nosotros nuestros neuromoduladores intrínsecos? sí los hay buenos y malos y también depende del momento del contexto y del lugar del cerebro pero a ver por poder poder hay varias varias técnicas que también trato en el libro puesto que tienen mucho que ver con las emociones y las emociones finalmente influyen también en nuestro funcionamiento cognitivo en que rindamos más o menos en función de nuestro estado de ánimo esto es algo bastante conocido entonces regulando las emociones podríamos regular estos neuromoduladores sí que es cierto lo que pasa es que yo lo veo poco eficaz honestamente lo que podemos hacer salvo ingerir sustancias o que nos toque la lotería o que nos vayan bien las cosas es decir si intentan que nos vean bien las cosas el tono de los neuromoduladores se va a mantener en unos niveles dependiendo más de las personas o del contexto o del momento de la situación y la lotería es lo que dicen que no toca y que los estudios hay como la creencia popular esta que se suele decir mucho me imagino que también por aquello del consuelo de que aquellos a quienes les toca la lotería son más infelices y lo que parece ser que se ha estudiado es que vuelven al estado de felicidad basal en un momento aquí cuidado porque en los anhelos del ser humano lo que nos empuja y esto es un neuromodulador muy importante que es la dopamina lo que nos empuja a hacer cosas incluso a ser creativo a querer hacer más a querer conseguir más a tener ambiciones es la dopamina pero lo curioso que tiene la dopamina esto le ocurre a la gran mayoría de la gente es que una vez que has conseguido lo que querías quieres más quieres más quien te da realmente la sensación de satisfacción en la serotonina que la consigues cuando tu dopamina te ha llevado alto pero enseguida baja porque la dopamina también depende mucho del carácter y de las personas sigue mandando esto no me es suficiente no es lo que yo creía o lo que yo quería genera tolerancia exacto entonces yo te digo volviendo a lo que me preguntabas antes es muy difícil manejar los niveles de nuestros neuromoduladores subirlos o bajarlos hay algunas técnicas algunos trucos pero bueno si el desmadre digamos si nuestros neuromoduladores es muy grande es muy difícil pero en términos generales tú puedes subirlos o bajarlos subirlos buenos bajarlos malos con técnicas como la meditación por ejemplo que parece que son bastante buenos hay resultados a favor también en contra vale esto yo creo que se está estudiando ahora está también lo que llaman el feedback emocional tú puedes poner una sonrisa por ejemplo y la sonrisa a su vez esto es un efecto muy limitado además que se ha publicado hace poco un artículo en este sentido la sonrisa a su vez te puede generar un aumento de la serotonina y de cierto cuánto debate hay alrededor de eso el sonreírte y mirarte al espejo y decirte cosas bonitas por ejemplo eso es lo mismo que la sonrisa pero en definitiva no deja de ser sino efectos muy suaves muy limitados yo creo que dentro de unos niveles podemos estar un poquito mejor un poquito peor pero no necesariamente ojalá ya quisiéramos solucionar un trastorno o una situación grave por ejemplo una depresión con estos métodos hay que trabajar ya de otra manera en interpretar las cosas en analizar la situación en decirte las cosas de otra manera mandarte otros mensajes sacar a relucir aspectos que no conocías a ver lo que hace un psicólogo básicamente ¿no? manejar o modular tus neuromoduladores ¿no? pero reinterpretando la situación o es lo que hace un psiquiatra también muchas veces con estas técnicas o con fármacos en una ocasión leí algo así como que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque tu cerebro no diferencia lo que tú te dices de lo que te dice otra persona respecto al hablarte mal al decir es que soy un desastre es que todo lo hago mal no no a ver cuando tú oyes hablar mal seas tú el que lo dice o sea hablar mal de ti seas tú o sea otro lo pasas mal no te gusta generas sensaciones desagradables y secreciones de neurotransmisores en los lugares concretos que te generan malestar eso está claro pero el cerebro sí que distingue cuando te lo dices tú o cuando te lo dicen los demás de hecho hay un mecanismo muy interesante que se piensa que está a la base cuando falla de las alucinaciones de los esquitofrénicos según el cual y esto ocurre en el cerebro de todos los mamíferos y para muchas circunstancias cuando tú hablas las propias áreas motoras del habla que están en la zona de la boca del área motora del cerebro envían mediante axones al área auditiva unos impulsos que inhiben la audición el escucharte a ti mismo y esto ocurre tanto cuando hablas externamente que se te oye como cuando te hablas a ti internamente que a las áreas auditivas las que tienen que escuchar están funcionando por debajo de lo normal yo ahora cuando estoy hablando no me oigo como me oiría si no hubiera inhibido esas áreas si no hubiera inhibido esas áreas me oiría de otra manera y esto es un mecanismo para distinguir mis hablas mis movimientos de los movimientos de los demás un ejemplo más claro que lo va a entender todo el mundo las cosquillas tú no te puedes hacer cosquillas te las pueden hacer los demás pero tú te intentas hacer cosquillas y no ¿por qué? porque de las áreas motoras del movimiento de las manos llegan impulsos al área del cuerpo que se sitúa donde tú estás situando la mano está prediciendo lo que va a ocurrir al milisegundo y entonces le quita la gracia esa predicción ya no te genera cosquillas estás en cada momento prediciendo qué sensación vas a sentir y ya pierdes las cosquillas lo mismo ocurre con el habla cuando eso falla en tu habla interior que cuando tú yo por ejemplo ahora me callo y estoy hablando para mí mismo me estoy diciendo cosas eso está inhibiendo también mis áreas auditivas cuando eso falla es lo que se piensa y de hecho hay datos neurofisiológicos que lo muestran que puede ser así en los esquizofrénicos no se inhiben las áreas auditivas y entonces cuando se hablan a sí mismos no saben o no les queda claro que eso es su propio es su propia emisión lingüística y piensan que es una voz exterior entonces ahí vienen las alucinaciones eso es lo que he escuchado alguna vez la diferencia entre un cuerdo y un esquizofrénico es que el cuerdo sabe que esa voz que escucha es la suya y el esquizofrénico piensa que es una voz ajena exacto exactamente hay un caso que a mí me fascina y no sé si lo habré comentado en aquella grabación contigo en el pleistoceno que es el de John Nash a John Nash le hacen una película que se llama Una mente maravillosa y entiendo que se llama Una mente maravillosa precisamente porque era una persona aquejada de una esquizofrenia severa pero que con su propia cabeza con su propio cerebro consiguió controlar domar la esquizofrenia convivir con la esquizofrenia a falta de un verbo mejor Sí muchos de ellos lo hacen Ah eso es relativamente común No es que la controlen o sea ya quisieran ellos incluso Nash tampoco la controlaba él convivía con ello y a lo mejor pues fruto de su inteligencia tenía los recursos sociales de la mujer o de los familiares en los que bueno por cuando tuviera el brote o tuviera la situación ya estaba todo previsto lo que había que hacer para intentar sobrellevarlo lo mejor posible y bueno no sé en el caso de Nash si había algún tratamiento farmacológico o alguna cosa que le ayudara pero en principio no o sea esto es una cosa que yo oí también cuando era estudiante los esquizofrenicos son esquizofrenicos no son tontos ellos saben que están alucinando que tienen alucinaciones ellos saben que no están bien en el fondo ¿vale? pero a pesar de ello ellos se creen a pies juntillas su paranoia ¿no? sus delirios creen que son así saben que los demás no los tienen y que lo suyo puede ser fruto de una enfermedad ellos ven que les están tratando ellos ven que están yendo a un especialista ¿no? por algo que les pasa pero aún así en el fondo ellos no están convencidos de que estén mal sino que son ellos los que están bien y los demás están mal entonces el caso de John Nash es un buen ejemplo que está bien que haya salido porque muchas veces se utilizó como ejemplo de que la creatividad va ligada a la locura y ya le hemos comentado antes ¿no? la creatividad artística pero no esta la de John Nash fue un caso excepcional es decir hay excepciones algunos creadores o creativos científicos son también esquizofrénicos pero no es lo normal no va ligada a una cosa con la otra son independientes y el sufrimiento este sufrimiento este como hemos dicho autotortura o autoflagelo es un mal del hombre moderno o nuestros antepasados también se rayaban no yo no lo sé con exactitud pero estoy seguro de que esto siempre ha sido así siempre nos hemos autoflagelado la vida en sociedad es lo que lleva cuando tú estás solo lleva la sociedad contigo en la cabeza y el que te autoflageles no es otra cosa sino que estás poniendo estás haciendo tú lo que crees que la sociedad debería hacer contigo que es castigarte por algo que has hecho mal o algo que no has hecho suficientemente bien entonces el autoflagelo yo creo que es intrínseco al ser humano desde que somos sapiens al menos incluso seguramente desde antes porque piensa que somos muy sociales somos tremendamente sociales pero que ya venimos de de primates que son muy sociales el chimpancé que es el pariente más cercano nuestro en sí es muy social también y también tiene sus sentimientos de culpa y sus vergüenzas y sus situaciones sociales conflictivas y demás entonces lo nuestro se ha desarrollado mucho y entonces por lo tanto cabe suponer que muchos de esos de esas especies del género homo que ya no existen también tenían su grado de autoflagelo seguro sus rumiaciones sus bucles de por qué cuanto más grande el cerebro más habrá tenido de estas más se parece a nosotros pero vamos no me cabe duda de que ha sido así en mayor o menor medida el neandertal que hablo mucho de él en el libro estoy seguro que en este sentido se parecía mucho a nosotros y por qué caemos en adicciones si hay si fíjate estos neuromoduladores que mencionábamos antes y entre ellos la dopamina parece que tiene mucho que ver con esto de las adicciones lo que hacen las drogas que son adictivas y entre ellas por ejemplo el tabaco dices bueno esto es porque te generan una situación de bienestar que que tiendes a ella no es exactamente así lo que estás haciendo es de una manera artificial el circuito de la dopamina de los varios circuitos que tiene la dopamina principalmente dos hay uno que va a una zona que llaman del tronco del encéfalo a una zona que llaman el núcleo accumbens que es el que nos refuerza nos satisface cada vez que se estimula y es el que nos mueve a hacer las cosas el que nos da las ganas de vivir la sensación de de que todo lo voy a poder hacer en fin es una situación muy compleja lo que produce esta estimulación lo que hacen las drogas es estimular este núcleo accumbens de una manera artificial y además exagerada si tú le acostumbras a esos niveles de activación exagerada cuando carece de esa sustancia que está sobreactivando el núcleo accumbens tú te hundes entonces ¿cómo lo suples? volviendo a ingerir la droga y cada vez en mayores cantidades esa es la tolerancia efectivamente no necesariamente tiene que ocurrir no siempre ocurre la tolerancia depende de las sustancias que lo provoquen pero la idea es esos niveles de sobre estimulación del núcleo accumbens por parte de una sustancia que sería un agonista de la dopamina ¿vale? pues ahí están el fenómeno es algo más complejo de esto que estoy explicando pero básicamente el mecanismo más importante parece ser que es este ¿y por qué hay ciertas personalidades que parecen más proclives a adicciones? que incluso lo reconocen dicen yo tengo un problema yo soy tendente a engancharme a las cosas sí, sí a ver tiene que ver mucho con la personalidad y la personalidad tiene mucho que ver con cómo se han configurado los circuitos en el cerebro y esta configuración tiene que ver en parte por la genética y en parte también por las experiencias personales entonces en el fondo todo esto es un juego de neurotransmisores hay por ejemplo de hecho hay un libro sobre esto hay varios libros sobre esto pero hay uno muy conocido no recuerdo ahora el título que hablaba de por ejemplo las supersticiones parece que tienen que ver también con ciertos niveles de ciertos neurotransmisores en fin todo este tipo de cosas que no son otra cosa sino la personalidad va en el juego de la cantidad de neurotransmisores y en qué lugares del cerebro y en qué conexiones entonces sí no te extraña que algunas personas realmente sean más proclives a la adicción que otras también hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que no todas las sustancias son toleradas igual por todos los individuos es decir hay gente para las que el alcohol a las que el alcohol les produce un daño fisiológico o una reacción aversiva que no le produce a otra gente o sin ser una reacción aversiva toleras una cierta cantidad mientras que otros toleran qué sé yo cantidades multiplicadas por 10 entonces también depende un poco de esto no todo el mundo somos susceptibles de ser adictos a las mismas drogas o a las mismas sustancias pero es verdad que todos en el fondo somos susceptibles de ser adictos y como todo unos más que otros dependiendo de ese juego de neurotransmisores propios intrínsecos que tengamos de esas cantidades y de esos circuitos que tenemos que se han configurado a lo largo de nuestra vida está la teoría también de que depende mucho de cuán rica es tu vida sin esas sustancias o sin esos estímulos a los que te enganchan no necesariamente hay gente con vida muy rica y que se adicta a ciertas sustancias y gente con vida muy pobre y que no es adicta a nada hay muchos ejemplos en principio está no relacionado por el experimento del parque de las ratas de Bruce Alexander que tanto me gusta a mí que tienen las ratas en una jaula aisladas amontonadas y tienen un dispensador de agua con morfina y un dispensador de agua limpia y las ratas le dan como locas al dispensador de agua con morfina y se pasan el día colocadísimas y a esas mismas ratas las traslada a un parque para ratas o sea el paraíso de las ratas con un montón de juegos donde pueden corretear cuando están aisladas le dan más a la morfina claro y cuando están ahí correteando a placer tienen los mismos dos dispensadores y como que perciben que no pueden disfrutar de todas las bondades estas son las conclusiones que se extraen como que perciben que todas las bondades que les ofrece el parque para las ratas no las pueden disfrutar cuando están bajo los efectos de la morfina y poco a poco van pulsando más el dispensador del agua limpia y sana bueno la morfina produce unos efectos en el cerebro que no son exactamente los mismos que produce el aumento de dopamina pero quizás sean más placenteros o más satisfactorios los que producen un aumento de dopamina y la dopamina aumenta con las interacciones sociales con el juego social con las interacciones con otros entonces al fin y al cabo lo que está haciendo el cerebro de estas ratas yo no creo que se lo planteen en plan de es que si me dedico menos a los demás no si me dedico más a la morfina no me dedico a los demás es sencillamente que les es más grato claro la morfina lo que hace es pariar el dolor básicamente entonces no es en sí una situación placentera si tú no tenías dolor si no sientes dolor que te lo quiten claro ¿me entiendes? aunque te tomes ahora dos kilos de aspirina o de ibuprofeno pero tampoco tenían dolor en la jaula en la que estaban antes y en cambio se ponían hasta arriba de morfina porque seguramente claro la adicción a la morfina en última instancia se debe a este aumento de dopamina que produce pero si tú puedes aumentar la dopamina por otras vías que son las sociales que además son las más naturales y las más propias del cerebro el aumento es más completo y es preferible yo lo veo en términos de neurotransmisores lo veo más sencillo a esa explicación claro por eso te decía lo de la vida rica la vida rica de las ratas sí pero es verdad que en el ser humano por lo menos aún gente con vida rica hay muchos adictos y gente con vida pobre hay menos adictos es decir que tiene una relación esto es como todo a ver de muchas de las cosas que estamos tratando en la conversación no hay no hay todo y nada cada cosa contribuye efectivamente entonces en este caso efectivamente contribuye las relaciones sociales contribuye a que haya menos probabilidad pero una cosa en el fondo no quita la otra que al final una persona sea adicta a algo depende de multitud de factores y no siempre son los mismos en todas las personas pero vamos a ver lo que dices tú que quien tiene una vida más rica a lo mejor se droga menos pero hay mucha gente con vida rica que se sigue drogando y gente con vida pobre lo curioso que sería un poco la falsación de la hipótesis gente con vida pobre pues que no se droga claro es decir no es una relación univo habría que estudiarlas a fondo porque a lo mejor presumimos que vida rica tiene alguien con medios económicos con una casa bonita con muchos amigos y luego lo analizas una persona que se siente atrozmente sola a pesar y que incluso se siente fuera de sitio en esa vida rica que tiene y el que está en una situación un poco más precaria si siente el cariño de su familia siente la compañía de sus amigos y luego muchas veces que también nos habituamos a todo es decir lo que a ti te parece una vida rica en una persona que tú la ves como una vida rica esa persona ya lo puede ver como normal poco apetecible no le dice nada nuevo no le en fin no hay nada nuevo en lo que está haciendo entonces no claro por eso pero yo hablo de vida rica o vida pobre más profundo no de vida rica de amigos de familia que no es nada que digas me habituo a que me quiera la gente a que me quiera no eso es maravilloso nadie se habitúa y dice ya estoy cansado de que la gente me quiera de sentirme apoyado acompañado protegido recuerda lo que te decía antes de la dopamina que es una sustancia que te lleva a querer más y luego cuando lo consigues quieres todavía más no estás satisfecho con lo que tienes y esto es bastante frecuente pero que también depende de las personalidades es decir hay gente que tiene la dopamina muy alta y suelen ser los emprendedores es el típico ejemplo que quieren más y ya han conseguido una empresa de 200 empleados ahora quieren la de 2000 y así y mucha gente que todo lo contrario lo que tienen es muy alta la serotonina con cualquier cosa se conforman y están a gusto y estos tenderían a ser menos adictos claro es que esa es la explicación porque muchos decimos cuando estamos en la típica conversación en el bar de yo ¿por qué Amancio Ortega o esta gente de la que se suele hablar y lo más toda esta gente que tiene tanto dinero que ni en milenios se lo puede gastar ni ellos ni su descendencia porque siguen todos los días empeñados y voy a comprar más y voy a hacer más y es la explicación quieren más son adictos a eso exacto de hecho hay un libro que también menciono en mi libro que le llaman a la dopamina el 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 neurotransmisor del más quiero más la gente que tiene alta dopamina suelen ser eso los más emprendedores los que más ambición tienen el mundo se mueve siguiendo a la gente que tiene más dopamina yo diría que son los líderes planteas en el libro una duda muy interesante que es psicología psiquiatría neurología a qué ciencia debo acudir ante un problema mental claro sí sí no hay razón no un poco pero bueno no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo pero mi reflexión es un poco la que transmito ahí en el libro claro si gente que es muy cerebrocéntrica como yo cree que todo está en el cerebro y que todo depende de cómo funciona el cerebro y más o menos en el fondo yo creo que es así todo el mundo estaríamos de acuerdo otra cosa es que le afecten cosas que están fuera del cerebro lógicamente pero tienen que llegar al cerebro para que te afecten eso está claro entonces si eres muy cerebrocéntrico dices bueno entonces esto todos los trastornos mentales debían ser cuestión de la neurología que se dedica al fin y al cabo al estudio del sistema nervioso a sus alteraciones y bueno pues podría ser si no pues vamos a la psiquiatría que al fin y al cabo son médicos y bueno pues son los que recetan los fármacos que son ya los neurotransmisores pero claro también las cosas se pueden tratar no centrándose en el cerebro sino en aquello que le llega al cerebro que es lo psicológico el comportamiento lo que hacemos con nuestra vida el entorno o cómo interpretamos el entorno estás en todos los casos interviniendo en el cerebro pero yo creo que en el fondo es una cuestión de especialización cada profesión se ha especializado en una cosa las enfermedades los trastornos psicológicos y psiquiátricos se pueden abordar como los aborda el psicólogo y como los aborda la psiquiatra es decir por el entorno el contexto la reinterpretación o también ayudando con los neurotransmisores y luego ya está y se puede hacer así pero también es verdad que podríamos hacerlo hipotéticamente interviniendo quirúrgicamente y es donde viene la neurología o más bien la neurocirugía que es una decisión de la neurología interviniendo físicamente en el cerebro lesionando cortando no ya con neurotransmisiones sino directamente con un bisturí por ejemplo y de hecho esto se hace en algunos trastornos psiquiátricos graves se hace lo que se llama psicocirugía que se deriva de la neurología del conocimiento de la neurología y ya digo en esta neurocirugía que se conoce como psicocirugía las tres áreas en el fondo tratan de lo mismo pero cada una tiene su área de especialización o sea el neurólogo o neurocirujano sabe mucho de neurocirugía pero no necesariamente tanto de lo que saben de neurotransmisores lo que saben los psiquiatras ni los psiquiatras a lo mejor saben tanto de bueno los psiquiatras saben bastante yo voto por ellos pero a lo mejor no saben tanto de lo que es el contexto conductual o la situación o la evaluación de un trastorno como a lo mejor lo sabe un psicólogo lo suyo es que cada uno se especialice en lo suyo lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido aunque los tres traten de lo mismo que no deja de ser sino el sistema nervioso el cerebro que cuando funciona mal tenemos todo esto los tres son complementarios no se niegan el uno al otro pero son áreas de especialización y oye la especialización conlleva mucho conocimiento tú no puedes ser bueno si algunos casos lo son neurocirujano y a la vez psicólogo te vas a especializar en neurocirugía pero no en tratamiento psicológico en algún caso puedes abordar las dos cosas pero lo suyo es tú sabes de lo tuyo y si se necesita coordinarte con los demás vamos a hablar con otra gente que sabe de lo suyo pero yo sé de lo mío pero en el fondo es lo mismo hablan del cerebro yo tuve aquí al neurocirujano el doctor Jesús Martín Fernández que opera haciendo cirugía despierta es decir el paciente está despierto mientras le están operando y están ahí toqueteando por decirlo de alguna manera el cerebro y lo hace siempre en compañía según juraría que me contó de un neuropsicólogo que es quien está interactuando con la persona que está siendo operada muy buen ejemplo si lo hacía para epilepsia o no lo sabes no recuerdo bien para qué dolencia concreta pero me contaba por ejemplo que le había fascinado el descubrir que si tocabas una zona determinada del cerebro el paciente se echaba a llorar por ejemplo bueno el ejemplo que pones es muy bueno es muy gráfico el neurocirujano está muy atento a la cosa física qué abre por dónde abre que no haya problemas de sangrado de infección luego lo que toca con qué intensidad da el pulso eléctrico en qué zona lo hace en qué profundidad y y bueno aunque tenga sus rudimentos viene bien un neuropsicólogo que al fin y al cabo lo que va a hacer es evaluar la conducta cómo se altera en función de esa estimulación esto es muy típico además en casos de operaciones de epilepsia donde tú quieres quitar un trozo de tejido que sabes que es o que por ahí está el origen del foco epiléptico vale hay un trozo de tejido que se auto excita y esa auto excitación se multiplica y se va a todo el cerebro y ahí tienes el ataque epiléptico tú quieres quitar ese trozo de tejido pero quieres quitar tanto como puedas pero no más de lo que puedas y el neuropsicólogo lo que va a hacer es vale si yo mediante estimulación eléctrica impido que funcione esta parte de esta zona concreta de la corteza cerebral o del cerebro qué síntomas tiene es decir en qué se va a traducir esto en su lenguaje en su memoria y es donde viene el neuropsicólogo a hacer pruebas de denominación de objetos de memoria y entonces si se ve que se va afectado que se va a ver afectado si quito esa parte ya sabemos que es mejor no quitarla porque le voy a dejar a esta persona sin habla o con un habla que carece de sintaxis por ejemplo o con un vocabulario limitado o que no va a poder pronunciar eso lo valora mejor el neuropsicólogo que el neurocirujano porque el neuropsicólogo es el que tiene las herramientas los test que evalúan de manera específica cómo se altera este comportamiento los dos saben de las dos cosas el psicólogo sabe de cerebro en este caso y el neurocirujano sabe de psicología pero el que tiene que abrir el cerebro es el neurocirujano el que tiene que evaluar cómo se afecta la conducta es el neuropsicólogo y ese ese tipo de esa epilepsia que están tratando eliminando un tejido determinado del cerebro es un tipo de epilepsia concreto o cualquier epilepsia funciona así yo creo que casi bueno hay varias pero principalmente casi todas son así ese foco epiléptico de hecho por eso los tratamientos consisten en eliminarlo si no han sido si no han respondido a los fármacos o como se hacía que es algo que también trató en el libro y se sigue haciendo todavía separando el cerebro en dos hemisferios cortando el cuerpo calloso la idea es que desde ese foco no se transmita la excitación no se irradia todo el cerebro no entonces es verdad que cortando el cerebro por la mitad evitas y disminuyes de hecho los ataques epilépticos se concentran solo en un hemisferio entonces se limita su propagación porque es que claro se van alimentando de uno al otro pero es verdad que trae consecuencias en el comportamiento al final tienes una persona con dos dos personas en un mismo cerebro para estar separadas por el cuerpo calloso hay una conexión mínima por lo que llaman las comisuras anterior y posterior pero las principales conexiones hacen que y de hecho esto ha aportado datos muy valiosos para el estudio del cerebro humano hacen que convivan como dos personas dentro de un cerebro que ha sido o sea desarrolla como una doble personalidad al sí bueno a ver el lenguaje de la calle como decíamos antes se puede decir así son de hecho el lado izquierdo piensa y decide de una manera distinta al lado derecho de hecho se dieron cuenta cuando se inventaron cuando idearon estas operaciones hace ya décadas pensaron que no pasaba nada que bueno que la persona podía llevar una vida normal y efectivamente parecía pero claro empezaron a llegar la gente a la consulta diciendo es que con una mano me quito la ropa que me estoy poniendo ostras claro con una me peino y con la otra me despeino entonces es que hay veces que entramos en ese conflicto es verdad que esto se paria mucho porque al final los dos hemisferios están viendo más o menos las mismas cosas pero en ciertas situaciones un hemisferio ve unas cosas o escucha unas cosas y el otro otras entonces toma decisiones independientes y diferentes y eso a nivel experimental se puede manipular para que realmente tú cojas a una persona con los dos hemisferios separados y presentarle cosas distintas a uno y cosas distintas a otro y que mueva una mano o la otra en función de una pregunta que tú le haces y ves que hace cosas distintas y que un hemisferio no se explica por qué el otro está haciendo lo otro eso sí algo que me gustó mucho que pude leer en tu libro es la explicación científica del cuñadismo o sea el efecto Dunning-Kruger correcto sí 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 es una cosa que descubrieron estos dos autores hace ya muchos años y que se demuestra ahora en la vida diaria se ve bastante claro todo el mundo sabe más que de especialista en su especialidad es curioso o sea todo el mundo sabe de fútbol más que un jugador profesional más que un árbitro más que un entrenador y efectivamente es una cosa constatada científicamente es decir es un síndrome que viene de la ciencia de la psicología y social que viene a decir eso y que lo constatan los datos lo demuestran los datos la gente cuanto menos sabe de algo más seguridad tiene en sus afirmaciones acerca de ese algo es curioso hay una correlación no todo el mundo es así evidentemente ni siempre es así pero efectivamente el cuñadismo es algo intrínseco al ser humano es curioso porque luego si te das cuenta si vas a le das la vuelta al asunto te das cuenta que quien más sabe de algo es quien más dudas tiene de hecho esto pasa mucho en ciencia y eso además crispa a la gente ¿cómo es posible que los científicos no me puedan dar una respuesta a esto? o el médico ¿cómo no me puede decir exactamente que es lo que me pasa? pues no no puede es que es así lo siento mucho o sea quien más sabe al final es quien más te puede llegar a una conclusión sabia evidentemente pero tiene sus dudas porque sabe que cualquier fenómeno es complejo y que depende de muchas cosas y que bueno parece que es así pero se pueden estar escapando otras 25 cosas ahora el que no sabe quien saque todo eso blanco negro todo eso sota caballo rey y eso sota o caballo o rey y no es verdad y luego es una cuestión de consecuencias también es decir yo puedo estar en el bar de abajo apoyado en la barra con un palillo y diciendo mira los hemisferios cerebrales lo que pasa en los hemisferios cerebrales en el derecho pasa esto y en el izquierdo pasa esto hazme caso a mí que yo de esto sé si te estoy diciendo una gilipollez no pasa nada ahora como tú digas lo mismo claro las consecuencias son mucho más graves claro por eso tú eres mucho más precavido que el del bar de abajo a la hora de hablar de tu especialidad de lo que tú de verdad sabes y además teniendo en cuenta cómo es el ser humano se le da mucha credibilidad a que se digan las cosas aunque no lo diga una autoridad sino simplemente por haberlas oído hay muchos experimentos en este sentido es decir basta un vídeo de youtube para promulgar ciertas ideas dispersarlas a la sociedad y luego se van contando unos a otros y simplemente porque se van contando las cosas ya la gente las da por ciertas aunque sean falsas o mentiras o incluso fruto de la ignorancia en un momento inicial pero basta que lo diga la gente para que sea verdad y es que es típico del ser humano entonces como dices tú no el hemisferio derecho es que hace esto te lo digo yo que es así y es que la gente lo crea a pies juntillas hay muchísimos fenómenos en este sentido sobre esto además hay que tener mucho cuidado porque este tipo de afirmaciones que tienen sus tentáculos también en lo que recordamos de las cosas o sea tenemos mucha seguridad en muchas cosas que realmente son falibles y entre ellas nuestra memoria entonces lo que recordamos de las cosas puede ser fruto totalmente de nuestra creación mental y muchas veces yo te lo digo porque lo he visto a veces se demuestra se ha demostrado fehacientemente quiero decir con cámaras puestas en la frente de las personas que no lo ha visto y cree haberlo visto porque en una situación dada alguien ha dicho que está ocurriendo esto y tal y cual y como yo estaba allí yo lo he visto y al final se lo creen que lo han visto estoy hablando muy bien abstracto pero creo que se entiende y realmente no lo ha visto es decir cuidado con las creencias que tiene la gente porque es que muchas pueden estar basadas en informaciones falsas y lo más preocupante que dices en el libro es que a lo mejor tú le demuestras a esa persona que eso que ha estado escuchando es falso pero a la larga vuelve a creer en la información incorrecta en muchos experimentos esto es muy curioso es que es ser humano de verdad en muchos casos se le dice a una persona mire se dice yo que sé que el vino este de esta marca tiene tal compuesto pero esto es falso esto es una falacia es una información falsa de la competencia y luego al cabo del tiempo como la memoria es tan falsa como digo tan falible al final uno no se acuerda ah sí he oído hablar de que el vino este tiene cierta sustancia venenosa no se acuerda de que le han dicho que eso era mentira solo se acuerda de esa noticia y al final la da por cierta y claro vuelve a propagar ese rumor o esa idea falsa esto es muy típico del ser humano bueno respecto al cuñadismo dices en el libro quienes tienen las opiniones más favorables sobre sus propios méritos en campos que desconocen son quienes obtienen las puntuaciones más bajas en pruebas de razonamiento lógico gramática o sentido del humor sí es un detalle importante tener en cuenta y a lo mejor el hecho de decir esto a la gente le corta ya un poco más a la hora de si lo tienen presente y no se les olvida se les olvidará seguro claro es que ahí está la cosa una cosa es cuanto menos competente eres en un campo cuanto menos sabes más te crees lo que te crees las dudas te surgen en cuanto que eres un especialista y luego además curiosamente en esto hay variabilidad a todo el mundo nos pasa pero sobre todo aquellos que tienen poca capacidad de razonamiento son aquellos que más se agarran a sus falsedades los cuñados más cuñados son los más tontos así dicho claramente lo demuestra lo muestra la ciencia los datos dicen un poco que esa capacidad de razonar no es la misma en aquellos en los que este efecto es más exagerado y ahora que me decías Manuel de la falibilidad de la memoria yo soy un gran aficionado a los documentales de true crime a los documentales que se sumergen en las interioridades de qué es lo que pasó en un determinado crimen y que intentan también estudiar un poco pues cómo opera el cerebro del criminal en cuestión el tema es que en algunos de esos documentales se han visto casos en los que en un momento dado se coge a un a un pobre hombre que no tenía nada que ver con lo que había pasado pero la policía por la presión mediática o por lo que sea una policía corrupta en ese estado concreto quiere quedarse con esa persona con ese sospechoso y que sea el acusado de dar carpetazo al caso y a través de los interrogatorios consiguen inducir en el sospechoso la idea e incluso el recuerdo de que lo ha hecho llega un momento en el que en uno de esos documentales se reproducía una llamada entre el sospechoso que no había hecho nada sospechoso e inocente y su mujer en el no y su madre en el que la madre le preguntaba pero tú lo has hecho y él decía no lo sé puede ser o sea como que ya estaba y venía de negarlo pero en esa llamada decía no lo sé puede ser y además se sabía eficientemente que era falso que no había sido claro en ese documental se demuestra es que se pueden inculcar de manera a fuego falsos recuerdos eso es que es así y se sabe muy bien de hecho la la manipulación de la mente de los demás la introducción de recuerdos falsos es algo que se que se se estudia experimentalmente ¿no? es decir se sabe que por ejemplo ciertas esto es aprovechándose de los sesgos típicos de nuestro cerebro ¿no? que son muchos muchísimos y de sus ruidos se sabe que si cierta autoridad que pueden ser los padres o un médico o un abogado pero vamos te dice que tú hiciste esto o que te pasó esto y tú dices a la primera dices que no siempre que ocurrió tal no te acuerdas de tal no 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 si esto viene acompañado al cabo de unos días de otra entrevista en la que se le vuelve a decir lo mismo no no pues no no lo recuerdo ah que le dice que esto se lo ha dicho mi padre pues yo no recuerdo para nada en absoluto si hay una tercera entrevista y se sigue insistiendo en lo mismo al final la gente acaba creyendo no todos como en todo para bien o para mal hay diferencias individuales pero en un porcentaje alto de más del 50% de los casos la gente al final acaba convenciéndose de que eso que en principio además experimentalmente se ha inoculado a posta se sabe que es falso vale que aquello ellos se lo creen incluso es más añaden detalles ejemplo típico un viaje que hicieron en globo sobrevolando yo que sé la capadocia que a lo mejor no estuvo nunca ni en turquía pero bueno pues se lo han dicho que mis padres han dicho esto pues yo no lo recuerdo para nada y al final pues acaban convencidos de que es así pero además que incluso y esto es muy curioso que además se publicó hace no mucho un artículo en el sentido de de que por fin habían encontrado una fórmula para quitar estos falsos recuerdos porque lo curioso es que una vez que están inoculados no hay quien se los quite incluso aunque tú luego le digas aunque se lo demuestres mira todo esto ha sido un montaje ha sido falso esto lo hemos hecho apuesta y tal no se le quitan siguen pensando que aquello ocurrió de verdad en el fondo les queda vale te pueden decir bueno si insistes en que no pero yo ya estoy convencido de que sí y al final bueno parece que hay una forma de quitarlos pero que es por ejemplo demostrando los efectos de la autoridad o de la repetición de la información mostrando con datos que esto es así hacerles entender qué es lo que les ha llevado de una manera tangencial que pueden haber llegado a esto de una manera o sea por una falsedad por una manipulación pero tienen que verlo tienen que verlo con datos si tú le intentas convencer de que no esto no es así incluso como dices tú con evidencia no no mira es que el viaje ese no se hizo nunca es que tal y que cual aún así se lo acaban creyendo es muy difícil de quitar esto pero es lo curioso que se pueden inculcar estos falsos recuerdos y que cuesta mucho quitarlos a ver todos somos susceptibles de volvernos locos piensa hay muchísimos estudios acerca de la genética de los trastornos mentales hasta qué punto la esquizofrenia es un trastorno genético como tantas otras cosas o la depresión o yo que sé cualquier trastorno mental pero la locura típica la esquizofrenia y efectivamente hay genes que van asociados con esto pero son al final decenas muchísimos genes al final no es que porque tengas una alteración en un gen o dos o tres o en cien que ya sería raro o en doscientos vas a tener la esquizofrenia depende o sea eso te hace te puede hacer más o menos susceptible pero piensa que al ser más de un gen la susceptibilidad va repartida en muchos genes tienes que tener muchos más boletos para ganar la lotería digámoslo así y el que sea susceptible no te hace irrenunciablemente un loco no te hace un enfermo mental hay incluso bastantes casos de gemelos univitelinos es decir gemelos idénticos que su dotación genética es exactamente la misma y su vida ha sido más o menos la misma se han criado juntos donde al final uno de los dos es esquizofrénico y el otro no entonces esto viene a responder a tu pregunta puedes volver a alguien loco claro depende de cómo de las circunstancias de lo que le rodee de lo que le ocurra de la presión a la que le ejerzas a la que le sometas de las dificultades por las que pase es decir por las circunstancias personales tú te puedes volver loco o dicho de otra manera tú no naces loco todos nacemos con cierta susceptibilidad o volvernos locos si nos va mal en muchos casos nos podremos volver locos seguramente sí de hecho un caso típico que había en tiempos esto ahora la juventud no lo sabe pero en mi época se iba a la mili se hacía servicio militar yo me libré porque tenía alergia al polen y mucho cuento afortunadamente y era muy típico que muchos jóvenes en esa edad que se entraba entre los 18 años 20 años desarrollaran esquizofrenia cuando estaban ejerciendo el servicio militar por la presión la disciplina la total ausencia de control de la situación los castigos en fin esa presión social y de autoridad a muchos le llevaba a disparar su esquizofrenia que a lo mejor no lo hubieran desarrollado si no hubieran estado en esta situación entonces puede volver loca una persona claro que sí he leído en el libro que la psicopatía que se supone que no es una enfermedad mental no es un trastorno mental es un trastorno de la personalidad pero que sí la psicopatía sí sí es un trastorno mental sí es un trastorno mental sí sí tiene además mucho que ver con alteraciones en el cerebro en ciertas partes físicas del cerebro eso es lo que quería preguntarte sí pero sí sí se puede decir que es un trastorno mental sí 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 claro a ver es un claro es que muchas veces cuidado con los bordes o las fronteras entre el trastorno mental trastornos de personalidad claro que yo siempre había escuchado eso de no psicopatía no es un trastorno mental es un trastorno de la personalidad como que el psicópata no está enfermo no está trastornado sino que es un psicópata que es así depende claro pero ahí viene a juego lo que es el concepto de trastorno mental efectivamente o sea es un tampoco diría que de personalidad exactamente pero quizá una mezcla entre trastorno mental y trastorno de la personalidad es una predisposición digámoslo así o una forma de procesar los datos o de interpretar el mundo y la realidad distinta de los demás hasta qué punto esto es trastorno mental o no bueno pues ahí está según lo que entiendas por trastorno mental y efectivamente sí que hay zonas del cerebro que se pueden ver afectadas y de hecho ocurre en muchos casos por vivencias personales que han ocurrido durante la infancia que los circuitos que tienen que ver con la recompensa o con los castigos con la interpretación de si algo es bueno o es malo se han visto gravemente afectados durante el desarrollo es decir estoy queriendo decir con esto que hasta donde yo sé no tiene un origen genético o puede tenerlo pero de manera muy mínima sobre todo tiene mucho que ver con las vivencias personales con el ambiente en el que te has criado con las experiencias que has sufrido que al final te han hecho pues eso un psicópata pero que han alterado la estructura del cerebro los circuitos que valoran las cosas es que juraría haber leído acerca de personas que debido a un accidente a una lesión determinada en la cabeza desarrollaron una psicopatía bueno conocido es el caso de un famoso jugador de fútbol americano si no me equivoco que creo que mató a su pareja y que luego la defensa se basó mucho en lo deteriorado que estaba su cerebro a razón de los golpes que sufren los jugadores de fútbol americano correcto contusiones si de hecho uno de los primeros casos también de los años 50 es de una una persona que se subió a una torre y se lió a tiros pero dejó una se lió mató a varias personas un ex militar no estoy seguro esa historia dejó una nota diciendo que por favor que miraran su cerebro porque algo le pasaba y luego cuando le hicieron la autopsia descubrieron que efectivamente tenía un tumor cerca creo que de la amígdala que es una parte del circuito emocional del cerebro y por lo tanto tiene que ver con la valoración que hacemos de las cosas o que yo estaba pensando en otro circuito la psicopatía en sí tiene más que ver cuando ya es un trastorno más constante en el tiempo y no es fruto de una lesión o de un tumor pero bueno efectivamente el ejemplo que pones es otro más cuando ya no es fruto de una lesión sino de un aprendizaje de un desarrollo tiene más que ver con la corteza órbita frontal que es la que está encima de la órbita de los ojos que es la que no es la única claro ninguna parte del cerebro funciona sola pero tiene mucha tiene mucha participación en la valoración de las conductas morales en considerar que es moral y que es inmoral incluso en la valoración de si los demás están haciendo algo bueno o algo malo o lo que yo estoy haciendo está bien o está mal esos circuitos se alteran se afectan y efectivamente a ver es que esto has puesto el dedo a la llaga es que decir en los juicios y esto es algo que se está se está tratando de una manera seria porque es muy importante la neurociencia en el derecho en la justicia porque efectivamente si tú eres tan cerebrocéntrico como decíamos antes donde todo depende del cerebro y el cerebro se ha conformado en función a tus experiencias a tu genética a tus experiencias que no han dependido de ti a tus lesiones a tus enfermedades a tu nutrición y a tantas cosas al final no hay nadie responsable a bordo y lo que hagas puedes asesinar a alguien aunque siempre vas a encontrar una explicación física porque físicamente ha sido una orden de la corteza motora a la que ha asesinado a alguien y eso a su vez viene de circuitos que de alguna manera tienen que estar alterados para provocar eso que no provoca que no lo ha producido otra persona con otros circuitos entonces en el fondo la explicación física siempre está ahí y entonces esa separación entre quién es el responsable que estaría fuera del cerebro y el cerebro que es el que hace las cosas que no están bien es a lo que se han agarrado en muchos juicios durante un tiempo pero eso ahora mismo no vale creo que no es válido no soy un experto pero creo que no tiene validez en el fondo lo has hecho y lo has hecho sea por culpa de tu circuitería cerebral o no se puede de alguna manera suavizar la pena si se ve que hay algo que realmente pues ha estado muy fuera de lo que es la normalidad ¿no? como puede ser yo que sé una infancia con malos tratos es decir yo que sé o una lesión como dices tú ¿no? pero todo esto hay que sopesarlo mucho pero todavía sigue habiendo esa dualidad que yo creo y es lo que dicen algunos expertos que tenía que ir desapareciendo en el sentido de por un lado está la mente o el espíritu llámalo así si quieres y por otro lado el cerebro y parece como que entre los dos hay una dialéctica entonces que si esto lo ha hecho lo mental entonces es el culpable pero si lo ha hecho lo cerebral entonces es inocente ha sido su cerebro es que no es que son la misma cosa es que hay que tenerlo claro ¿no? entonces como dicen algunos autores sea como sea si alguien ha cometido un delito sea por una u otra razón o tenga más o menos pesado lo fisiológico o no que siempre lo va a tener hay que apartar a esa persona de la sociedad porque puede repetir ese daño esa es la cuestión luego ya entraremos en disquisiciones pero el culpable es él y su cerebro o él y su cerebro son la misma cosa entonces esto es algo muy delicado muy complicado además con muchas implicaciones muy importantes para nuestra sociedad y es un tema que varias comisiones están tratando en varios lugares del mundo ¿vale? y están produciendo avances pero de momento bueno ahí estamos en que no hay una frontera clara entre cuando a alguien se le puede considerar que no ha sido en sí responsable o no ha podido controlar sus actos o si los ha podido controlar pero todo sale del cerebro entonces ahí donde se como que se complica la cosa un poco sí lo que se utiliza mucho por ejemplo en las defensas es la enajenación mental transitoria como que pierden la cabeza por unos momentos había ocurrido una circunstancia que todo asesino pasa por una enajenación mental transitoria prácticamente a ver hay un en este tema además que lo está lo está trabajando también con el gobierno americano David Eagleman es un neurocientífico que también trabaja en estas cuestiones y me parece que lo que lo que dice es muy sensato que es en todos nuestros actos nuestras decisiones siempre hay muchos circuitos que son inconscientes la gran mayoría de ellos a la conciencia llega el resultado final de lo que hayamos decidido y en esas decisiones hay lo que él llama el equipo de rivales quiere decir que a la hora de ejecutar un acto que se lleva apretar un botón o clavar un cuchillo vamos a ponerlo así que es lo que al final sale antes de clavar el cuchillo es una de entre 30 opciones que ha estado bajando el cerebro todas ellas de manera inconsciente vale entonces gana una el equipo de rivales solo puede ganar uno uno y los demás pierden bueno pues ha ganado ese entonces todo eso ha ocurrido de manera inconsciente tanto la opción de clavar el cuchillo como la de yo que sé pedirle perdón a la otra persona pero al final solamente ha salido una lo que hay que hacer es porque a unos les sale más fácilmente clavar el cuchillo que no pedir perdón eso es lo que hay que regular o controlar pero es la misma es el mismo cerebro a qué se debe que salga eso y no salga lo otro es lo que hay que estudiar y lo que hay que corregir pero esa enajenación mental es lo que al final llamamos a que no he tenido en cuenta otras cosas o no he oído o no he valorado ciertas consecuencias cuando en realidad puede que sea un artefacto que en el fondo no sea del todo verdad o sea el cerebro es lo que quiere decir Eagleman siempre está valorando las consecuencias incluidas las de clavar el cuchillo esa enajenación en sí es más un artefacto literario podríamos decir que una realidad constatable interesante qué bueno hay dos cosas podría hablar mucho más y profundizar en cada uno de los temas que hemos tratado pero tampoco quiero tenerte aquí eternamente por ti no por mí yo encantado hay un espacio del libro dedicado a la muerte al concepto de la muerte a cómo afrontamos la muerte lo que dicen que nos diferencia de todas las demás especies sobre la faz de la tierra nuestra consciencia nuestra consciencia de que vamos a morir de finitud de la nuestra y de la de la gente que nos rodea y hay un apartado del libro en el que hablas de estrategias para controlar el miedo que tenemos a la muerte sí hay varias sí efectivamente hay desde el punto de vista a ver hay que tener en cuenta que todo el mundo tenemos miedo a la muerte o sea si miedo o nos produce cierto respeto nos resulta desagradable lo que pasa es que hay bastante gente a la que ese miedo ese miedo no lo controlan y incluso hasta en algunos casos domina sus vidas es decir les amarga la existencia completamente entonces es verdad que hay ciertas estrategias desde el punto de vista clínico en la psicología en la psiquiatría que se emplean para abordar estos casos que no quiere decir que funcionen siempre pero están bueno considerar las cosas de otra manera mostrar ciertos datos por ejemplo como que la gente cuando ya está a punto de morir y ya tiene la certeza de que lo que le quedan son horas o apenas días tienen un carácter mucho más afable más amable más de solidaridad y de amor por todo el mundo como queriendo decir que de alguna manera le están mostrando con esos datos que a lo mejor la muerte no es para tener tanto miedo que es algo que se puede afrontar en el momento real no ahora que no te vas a morir en el momento real se puede afrontar de una manera mucho más amable o también puedes que es otra cosa que se usa mucho en la clínica asociar el momento de la muerte con sensaciones menos desagradables o más agradables por ejemplo cuál podía ser tu epitafio o cómo podía ser todo esto relajándote y haciéndote sentir bien y ahora piensa que están tus familiares rodeándote y tú estás en el hecho de muerte ya has muerto relájate no te exciten no te muestres ansioso y bueno son mecanismos son formas de paliar o minimizar ese miedo a la muerte son formas clínicas que la ciencia pone para esos casos tan exagerados en los que el miedo a la muerte es una patología o es una situación que es invalidante a veces y también podría valernos para todos porque como lo que pasa con casi todos los trastornos mentales todos más o menos tenemos algo en mayor o menor medida entonces bueno tú puedes tener el miedo a la muerte no tan exagerado pero ser desagradable y bueno pues aplicarte alguna de estas técnicas para llevarlo mejor claro ¿por qué no? sobre el miedo a la muerte cuando estuvo aquí Paz Padilla ella ahora está hablando mucho acerca de ese tema por el duelo que ella misma vivió y una de las cosas que comentaba que eso es que eso es impepinable eso es cierto es como que a los niños se les intenta proteger del hecho de que la muerte existe en muchas familias ¿no? por lo menos en la mía por ejemplo yo creo que sí se habló del tema pero tanto mis amigos como yo la mayoría de nosotros no nos llevaban a un entierro no íbamos a un entierro alguien se quedaba con nosotros en casa para que nosotros no asistísemos y se les decía otra cosa y muchas veces se utilizaba de viaje o no va a volver o está en otro sitio pero está muy bien ¿tú crees que eso es idóneo? ¿o crees que deberíamos naturalizarla? siempre protegemos a los niños no solo de eso sino de preocupaciones también se hace con las personas muy mayores es decir en la medida con los abuelos con mis padres pues se ha hecho ¿no? no contarles todo porque ¿para qué? cuando ves que una persona es vulnerable intentas protegerla los niños son vulnerables intentas protegerlos para ellos desde luego la muerte queda muy lejos entonces como tantas cosas no sé si es acertado o no es decir la pregunta que me dices más por el miedo a la muerte del que hablamos porque el miedo a la muerte viene quizá de no haberla naturalizado antes y no haber convivido con la idea de oye eso existe desde un principio sí a ver no eso es un tema complejo porque a ver la muerte tiene sus consecuencias que alguien se muera en la familia es grave realmente no vas a volver a verlo ni a volver a hablar ni te va a aportar ni tú le vas a a poder decir ni tantas cosas no es una situación muy dramática muy difícil naturalizarlo a ver yo creo que se hace más por proteger a los niños del posible daño o sea a mí me duele y yo soy mayor y yo lo soporto pero al niño no le voy a hacer pasar por esto ya se enterará prefiero decirle cualquier otra cosa y que se lo crea no que no sufra por esto suena más negligente eso ya se enterará que se encargue la vida que se encargue la vida ya bueno pero pasa un poco como con el sexo también es un tema complicado para hablar con los niños claro pero tampoco es recomendable no hablarlo es mejor sentarte con el niño pero siempre se habla en su momento es como fíjate es como todo lo que pasa es que es verdad que sobre esto quizá no haya estudios a lo mejor los hay pero yo no los controlo de cuándo y cómo hay que decir o hay que hablar de estas cosas con los niños seguramente lo sabrá pero a mí se me escapan pero pasa como casi todo en la vida tú no aprendes o tú no enseñas a los niños a leer y escribir el primer año de vida ni casi el segundo todo tiene su momento para aprender las cosas primero tienes que haber almacenado o comprendido otras y a lo mejor los niños pequeños tú lo que dice la intuición no lo van a comprender o lo van a aparte que van a sufrir lo van a entender de una manera distinta a como lo van a entender después tú ya lo entenderás dicho así como negligente pero en el fondo no deja de ser también lo que a lo mejor el instinto a la intuición nos dice quizá ahora mejor no sea decirle esto sino un poco más adelante porque será más fuerte o porque lo entenderá de otra forma o porque entenderá porque habrá tenido ya más vivencias con amigos de amigos o familiares de amigos o con animales que haya tenido lo que sea que la muerte es algo que acaba ocurriendo pero cuando cuando todavía es algo novedoso y poco conocido mejor no decirle que esto ha pasado con la abuela con el abuelo pero de momento es intuitivo claro y lo otro que quería preguntarte antes de dejarte partir estamos hablando de un libro que se titula de que no sirve ser listos estamos hablando de inteligencia y el tema del momento es la inteligencia artificial y tú dices en el libro las máquinas van a ser tan listas como nosotros e incluso nos superarán tú dices que a ti no te cabe duda de que eso es así por mucho que a la gente no le guste escuchar estas palabras no nos gusta pero a mí sí a mí sí me gusta ¿por qué no? o sea claro claro pero hay gente que a ver no estamos ahora igual que hace 10 años ni hace 20 o hace 30 en cuanto a informática capacidad de cálculo ¿cómo estaremos dentro de 20 y 30 años? si ya llegamos a lo que hemos llegado ahora mismo hay unas limitaciones con la inteligencia artificial la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas increíbles porque como no se fatiga y tiene una memoria tan prodigiosa que no se le borra los datos como la nuestra aunque los puede alterar y los puede modificar discrimina tiene esa capacidad de discriminar sí puede aprender en cuestión de horas o días lo que a nosotros nos puede llevar meses o años eso es una gran ventaja pero la limitación que tiene la inteligencia artificial es que solo se dedica a un tema es decir solo juega al ajedrez o solo encuentra o busca galaxias ese algoritmo en concreto ha aprendido a encontrar galaxias en una imagen del telescopio espacial ¿no? pero no le saques de ahí esa que encuentra galaxias no juega al ajedrez tendría que volver a aprender a jugar al ajedrez el ser humano se distingue por ahora de esto en que puede aplicar sus conocimientos en un campo para moverse a otro campo ¿vale? y sacar partido de esos conocimientos eso la inteligencia artificial no lo hace de momento está muy centrada no conecta no abstrae no llega a ese nivel de abstracción a los que llega el ser humano pero esto es cuestión de tiempo es cuestión de capacidad de computación y es cuestión de enseñanza simultánea de varias facetas y acabará abstrayendo yo creo que es una cuestión de capacidad más que nada es eso y de hecho la inteligencia artificial está siendo muy útil en muchas cosas pero hay otra diferencia más también de la inteligencia artificial con respecto a la inteligencia humana y es que la inteligencia artificial no está movida por las emociones nuestra inteligencia es una esclava es un término peyorativo está al servicio quizás ya más aséptico está al servicio de las emociones humanas queremos sentirnos bien nada más queremos no sentir vergüenza no sentir culpa queremos sentirnos orgullosos sentir placer en definitiva como cualquier animal y para eso empleamos nuestra inteligencia sin más la inteligencia artificial no tiene emociones y por lo tanto no tiene ambiciones no tiene motivaciones no tiene deseos de hacer nada la inteligencia artificial al menos de momento no tiene ego no tiene ego no quiere sentirse orgullosa no hace sino lo que le decimos que haga hazme esto búscame galaxias o búscame proteínas pero si tú no le dices nada la inteligencia artificial no hace nada no va a dominar el mundo no se va a convertir en la dueña del planeta quien sí lo puede hacer es un humano que esté detrás utilizando la inteligencia artificial ahí sí puede venir un peligro ahora igual que he dicho que en algún momento por la capacidad de computación podrá llegar a extraer y a relacionar conocimientos en principio no relacionados y por lo tanto una inteligencia artificial puede ser especialista en prácticamente todo es cuestión de darle un poquito más de datos como en los seres humanos el hecho de que no sienta emociones es algo que yo me planteo y que no queda claro de si no podemos hacer algo parecido una simulación en la inteligencia artificial para que sienta emociones o sienta algo parecido a que sienta emociones y esto ya es algo que se complejiza un poco más lo trato en el libro también en el fondo las emociones no son sino o en gran parte por lo menos sensaciones que vienen del cuerpo sensaciones placenteras de dolor y de placer básicamente ¿no? que en el fondo el dolor y el placer no son sino información que indica si nuestro organismo está siendo atacado o está prosperando va por el buen camino o algo le está dañando ¿no? entonces en el sentido en ese sentido podemos inculcar programar o hacer que la máquina sienta que ella está o no está en peligro o está en éxito o no en éxito y que busque tener éxito y evite a toda costa algo que le produzca daño entonces por ahí podríamos empezar a meter algo parecido a lo que son las emociones para lo que sirven las emociones y entonces meterle algo de lo que a nosotros nos guía en nuestra inteligencia de tener esos propósitos esas intenciones para sentir placer y para evitar el dolor se podría hacer pero de momento hay que ir paso a paso y habría que ir a que se astrayera y tuviera más capacidad de computación en más cosas pero yo no creo que con el tiempo no sea posible hacer lo otro y llegar a tener algo parecido a un ser humano en un ordenador y que nos dobleguen y nos extingan para eso habría que sí, sí para eso habría que programar o hacer que esa inteligencia artificial tuviera esa ambición de doblegar o de tener poder que no deja de ser sino objetivos muy humanos si le vamos introduciendo sumando emociones etcétera etcétera puede llegar un momento que por sí misma hay una cosa Alex que es innegable y esto no es mío eso lo dice mucha gente muchos neurocientíficos todo eso que hace al ser humano un ser humano es esto que tenemos aquí en la cabeza es físico son 80.000 millones de neuronas cada una con sus miles de conexiones y eso es algo que es un soporte físico en la medida en que tú imites eso que ahora estamos muy lejos porque es mucho vale 80.000 millones multiplicado por 10.000 cada una de estas neuronas en la medida en que podamos emular o imitar ese medio físico en un ordenador o en silicio tendremos lo mismo sí dices que el cerebro es perfectamente reproducible absolutamente ahora mismo no es que somos robots nosotros mismos tú vas sí yo lo pienso pero con mucho grado de libertad somos robots mucha impredecibilidad mucha manga ancha sí somos robots porque se te fastidia un pulmón te lo sustituyen por otro o sea eso es como cuando arreglas un aparato y le tienes que cambiar una pieza y ahora están con los injertos cerebrales insertando piezas sí sí están saliendo estas cosas que son muy interesantes para paliar daños que se han producido incluso hay una línea de investigación que no se toca mucho se ha trabajado en animales que es de tus propias células de cualquier tejido puede ser de la pierna utilizando células madre vamos a decirlo así en un estado de desarrollo muy incipiente acabar produciendo neuronas y de cierto tipo a partir de ellas e insertarlas en tu propio cerebro si tienes una lesión esto se ha hecho en animales y parece que puede tratar ciertos trastornos graves de lesiones cerebrales pero en el ser humano no se ha hecho por cuestiones éticas está ahí como medio parado es decir como dices tú somos robots no sé somos máquinas unas máquinas muy curiosas ¿vale? muy impredecibles muy emocionales pero máquinas al fin y al cabo si entiendes por máquinas algo que no deja de tener un sustrato físico claro unas neuronas con sus conexiones y la sustancia que conecta unas neuronas con otras puede estar en grado mayor o menor de cantidad mismo el CRISPR ¿no? que se puede editar genes se puede incluso alterar a voluntad del ADN ¿no? y cosas que dices joder es que somos máquinas compuestas por piezas y que se nos puede manipular para que seamos de una forma o de otra es lo que vamos descubriendo es lo que vamos descubriendo aunque haya cierta resistencia a creerlo porque en verdad que estamos lejos de poder reproducir el cerebro de una persona en un medio físico que estemos lejos no quiere decir que no se vea posible claro es que es como cuando hablamos de chat GPT por ejemplo y de que es capaz de gestionar ahora mismo y te dicen bueno sí pero no puede no puede crear no tiene ideas propias te hablan de las carencias que tienen estas inteligencias artificiales pero el tema es que están en pañales o sea están hacen todo eso en una fase casi beta mira en la inteligencia artificial se ha producido un gran salto en los últimos años cuando 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 yo estudiaba hace muchos años la inteligencia artificial era una especie de simulación de lo que es la inteligencia humana se creía o se pretendía que ocurría tal proceso tal análisis tal conclusión que llevaba a su vez a tal y entonces se simulaba esto en un ordenador y se veía a ver si se parecía la inteligencia humana estoy simplificando mucho la historia en los últimos tiempos aunque ya hace tiempo de esto lo que se está haciendo es lo que llaman redes neurales la inteligencia artificial el chat GPT todo esto es lo mismo es el propio programa aprende tú no le das la programación cerrada de lo que tiene que hacer en caso de tal y lo que tiene que hacer en caso de cual ella misma lo va a descubrir en función de las consecuencias de sus propias salidas lo compara con lo que debería ser y si hay algún error se reprograma y vuelve a probar es decir es así como funciona nuestro cerebro a base del ensayo y error contacta con la realidad y vuelta a reprogramar los circuitos esto se ha abierto las puertas a poder generar algo muy parecido al cerebro humano porque efectivamente es así como funciona y esto es un grandísimo salto ahora mismo está limitada como dices tú porque está en pañales acabamos de empezar con esto pero ojo que además aquí me viene a la cabeza algo muy importante los seres humanos consiguen las cosas desde luego en los últimos tiempos en cuanto que en la medida en que invierte en ello y creo que en esto se está invirtiendo muchísimo es decir el ser humano llegó a la luna y no hubiéramos llegado todavía si no hubiera sido por la lucha entre los rusos y los americanos que llevó a una inversión multimillonaria pero lo consiguió por esa inversión bueno pues ya está conseguido ahora se está invirtiendo mucho en inteligencia artificial y esa inversión dará sus frutos seguro y a ti esto Manuel te entusiasma o te atemoriza a mí no me da ningún miedo yo la verdad es que creo que no es decir a ver como todo no hay que ser tampoco tan ignorante ni tan inocente pero yo creo que para todo afortunadamente vamos encontrando si hay algún peligro o algo que se sale de madre o puede suponer un peligro ya se va la propia humanidad va poniendo los medios para regularlo aunque a lo mejor haya daños en un principio los primeros daños ya pueden indicar de por dónde hay que regular o por dónde hay que controlar es como con todo es decir antes de la información digital estaba prohibida la fotocopia a nadie se le ocurría que podía copiarse las cosas en un CD y eso hubo que regularlo a posterior y después de haberse producido copias ilegales no era ilegal hacer copias digitales ¿qué quiere decir con esto? ahora sí lo es entonces vamos sobre la marcha de verdad que va muy deprisa pero yo creo que nos vamos sobreponiendo y vamos más de hecho fíjate ahora sobre el cerebro está todo esto que se llama la neuroética que lo habrás oído hablar más de una vez en el sentido de que los neuroderechos ¿no? y que de hecho algún gobierno incluyendo el español ha hecho algún amago de regular esto esto que se va viendo cada vez más que no es exactamente la inteligencia artificial pero sí el hecho de que se puedan meter en nuestro cerebro leernos el pensamiento bueno pues ya según vamos viendo los posibles peligros yo creo que ya van reaccionando algunos seres humanos van empujando y al final se acaba consiguiendo que se regule pero esto es como todo que es un ejemplo que pongo yo muchas veces y que creo que se entiende bien todo el mundo tiene en su casa un cuchillo tiene más de un cuchillo con el cuchillo tú puedes matar pero no lo haces con la inteligencia artificial pasa lo mismo al final acabará estando en todos los sitios que duda cabe nos ayuda nos ayudará muchísimo nos está ayudando muchísimo en muchas cosas mal utilizada puede ser un peligro pero habrá que regular las leyes regulan que tú con el cuchillo no puedes matar a nadie ni con el cuchillo ni con nada las leyes regularán también en su momento la sociedad que es al fin y al cabo quien elabora las leyes quién y cómo se utiliza la inteligencia artificial yo creo que somos listos la humanidad en el fondo respondiendo a la pregunta del título del libro la humanidad es suficientemente lista aunque tenga sus fallos y a veces diga pero cómo puede ser tan tonta efectivamente hay muchísimos ejemplos pero aún así es lo suficientemente lista como para ir sorteando los obstáculos y las dificultades y de hecho yo siempre pongo esto como ejemplo la humanidad desde que es humanidad ha prosperado y avanzado muchísimo y ahora estamos muchísimo mejor a pesar de que haya guerras y todo esto la estadística muestra que estamos muchísimo mejor que antes y que cada vez estamos mejor quizá lo menos mejor que estamos tiene que ver con la contaminación del planeta y este tipo de cosas el reggaetón bueno hay gente a la que le gusta a mí no desde luego pero efectivamente en principio la humanidad va mejor así que yo creo que esto incluirá la inteligencia artificial la utilizará en su propio beneficio pues de eso no sirve ser tan listos para poder seguir sorteando todos los problemas que nos encontramos e imprevistos que nos encontramos en el camino estaba pensando ahora cuando hablabas de la inteligencia artificial que yo conozco como humorista de este país famoso muy bueno no voy a dar más datos que de cuando en cuando me manda audios de programas míos en el que tanto yo como mi protagonista dicen auténticas salvajadas y evidentemente no somos nosotros es decir no sois vosotros esta persona puede coger y mandarme ah entiendo lo que dices claro mañana me puede mandar un fragmento de una conversación mía con Manuel Martín lo eches en la que tú y yo estamos diciendo auténticas salvajadas y que sería muy difícil y que sería muy difícil detectar que no es que no es real porque a mí me ha pasado y digo me cago en la leche pero fíjate me cago en la leche hay o habrá mecanismos para detectar esos productos creo así tiene que ser porque mira pongo el ejemplo que he usado muchas veces ahora dicen chat GPT me va a permitir les permite a los estudiantes hacer trabajos entonces pide hacerme un trabajo sobre tal y ya se lo hace chat GPT bueno ya he surgido serán mejores o peores algoritmos que detectan cuando se ha hecho con un algoritmo yo no lo he usado todavía se lo puedes preguntar al chat GPT me han hecho este examen con estas respuestas esto es copiado bueno a lo mejor se puede chivar cada algoritmo es especialista en una cosa el chat GPT es creativo para usar la información que hay en internet para detectar si algo ha sido producido por chat GPT es otro algoritmo de momento pero sí sí existen de hecho están poniéndolos a disposición de los profesores para que detectemos cuando nos están engañando los alumnos por si hay alguien que se ha quedado un poco despistado de lo que le comentaba a Manuel lo que hace este humorista amigo mío es que a través de una inteligencia artificial duplica la voz de Manuel y mi voz y les dice qué es lo que tienen que decir les dicta les escribe las órdenes lo que tienen que comentar y las y las voces lo reproducen con fidelidad casi absoluta incluso en cuanto a la cadencia a las pausas a todo eso es posible totalmente y con la imagen también sí 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 y además habrás visto estos ejemplos de la gente hablando en inglés con un acento perfecto y con la misma voz con la misma voz que la persona es tremendo tremendo sí tremendo pero hay que ver el lado bueno también no desde luego yo estoy deseando que eso se aplique y que puedan disfrutar de estos podcast en el idioma que sea que nos estén escuchando ahora a ti y a mí en Francia tú sabes lo que es ir ahora con el móvil a China por ejemplo y decir lo que quieres decir y ponérselo al paisano y que te entienda tú sabes el avance que es esto respecto a hace 10 20 años es impresionante es brutal lo que pasa es que esto yo no sé con quién hablé sí que tiene sus pegas es que es que es el problema que tengo yo siempre estoy pensando en esas cosas no pero con alguien hablé aquí de que todo esto todo este acceso a toda esta información devaluaba un poco el conocimiento enciclopédico y el estudio es decir si por ejemplo tienes acceso a todos esos idiomas con todas esas facilidades que además cada vez serán mayores quiero decir que ahora como tú dices tienes que hacerlo del teléfono y tal llegará un momento en que simplemente tendrás que llevar un auricular y punto y se acabó etcétera etcétera como que llegado a ese momento quién va a estudiar idiomas quién va a estudiar libros cuando a lo mejor eso es como cuando se inventó la calculadora ya no vamos a aprender lo que es la suma la resta o la división no 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 debemos de aprenderlo para eso está el sistema educativo yo creo que por lo menos entenderlo pero nos ayudará a poder hacer más cosas y mejor tienes razón Manuel luego no necesitas te estoy diciendo estas cosas y ya hay un sector importante en la audiencia que está diciendo ya está el cenizo ya está el negativo pero sí yo tengo esa tendencia hay que verlo todo Manuel me ha encantado como siempre hablar contigo espero que la próxima vez que nos reunamos no tenga que pasar tanto tiempo como ha pasado en esta ocasión desde la vez anterior y esta es tu casa para que vengas a hablar de lo que te apetezca haya libro no haya libro y por supuesto de que nos sirve ser tan listos recomendadísimo para todo el mundo muchas gracias ha sido un placer estar aquí es un gusto y bueno lo que dices tú que nos veamos en próxima ocasión sin tener que esperar tanto gracias Manuel gracias a ti amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias